¡Buenos días, Andalucía! Bienvenidos a La Mañana con Ana. Hoy en el programa atendemos a dos llamamientos. Uno en Sevilla con Beatriz Romero y otro en Vélez Málaga con Gema Camacho. En Sevilla, Beatriz, un grupo de vecinos de un bloque de viviendas están sin ascensor porque hay un grupo de vecinos que no paga la comunidad. Algunos están desesperados, no pueden bajar las escaleras. Efectivamente, Ana, desesperación es lo que se vive en este bloque en el que ahora mismo nos encontramos. Son tantos los vecinos que han dejado de pagar la comunidad que el edificio se ha quedado sin luz y eso conlleva, entre otros muchos problemas, dos gravísimos. Uno, que no tienen ascensor y es un edificio de cuatro plantas en el que hay muchas personas mayores y enfermos y dos, que la bomba de la electricidad que hace que suba el agua hacia arriba no funciona tampoco, con lo cual no tienen agua, están sin ascensor y sin agua. Estoy con dos de los vecinos más afectados, padres e hijos, dos, José, que no saben qué van a hacer. Pepe tiene 66 años, le falta una pierda, es discapacitado, es un enfermo crónico. ¿Cómo estáis viviendo esta situación, José? Bueno, la situación que llevamos ya siete días y estamos hartos ya y no sé qué hacer ya, es que ya no sé qué voy a hacer, porque ya estamos desesperados, ya no sé qué hacer, porque los vecinos algunos no pagan la comunidad y, en fin, que ya va en cabo, que corta el ascensor, no tenemos agua, no tenemos también antena para ver la televisión y no tenemos agua alente y seguimos así durante una semana. Pues en unos momentos vamos a estar con Pepe, con José y con el resto de los vecinos afectados y vamos a conocer en profundidad su situación y a ver qué podemos hacer. Atendemos el llamamiento de estos vecinos que están sin luz, sin agua y sin ascensor por impago. Y en Vélez, Málaga, llamamiento de una familia, Gemma Camacho, que busca a Porfirio Gutiérrez, 77 años, con Alzheimer, lleva ya un mes desaparecido. Alguien le vio tomando café ese mismo día, pero ya se le perdió el rastro, Gemma. Sí, buenos días, Ana. Pues efectivamente, además se cumplen 40 días cerca desde su desaparición, un mes y una semana sin saber absolutamente nada de Porfirio, que, como tú has dicho, 77 años y padece de Alzheimer. Su familia está claro que necesita nuestra ayuda y el de todos los andaluces y españoles de Siloven. Estamos también en su casa con Matilde, que prácticamente ha estado toda su vida con él y que están siendo los días más amargos de tu vida. Sí, es verdad. Son los días más amargos de mi vida los días que llevo. Ni duermo, ni nada, ni nada. Pues si te parece, Ana, vamos a estar esta mañana también con ella y con su hijo para contarnos toda la información y poder ayudar en todo lo que se pueda. Nos preocupa qué ha sido de Porfirio y nos preocupa también lo que va a pasar con 11 ancianos en Bailén. Fíjense, Manuela, por ejemplo, se ha quedado sin su centro, en el que pasaba todo el día y en el que recibía cuidados especiales, porque tiene cierta discapacidad. Se ha cerrado el centro y se han quedado, además, cinco trabajadores en la calle. Lo cierto es que Bailén, el pueblo entero, se está volcando con este grupo de ancianos, porque se han quedado, como les digo, sin el centro en el que pasaban el día. Vamos a intentar contactar con los responsables del servicio para ver si encontramos alguna solución. Y, además, homenaje. ¿Quién es nuestra homenajeada hoy? Una mujer que en un momento de su vida recibió una noticia que una madre nunca debería recibir. Gracias, Jona. Nuestra compañera de los sentimientos. Buenos días a todos. ¿A quién homenajeamos hoy? Gracias. Muy buenos días. Pues, una pregunta. ¿Cuál es el amor más fuerte del mundo? El de una madre. El de una madre hacia sus hijos. Efectivamente. Y esa es la historia de la que vamos a hablar hoy. A Juani le dieron la peor noticia que se le puede dar a una madre. A su hija, Estefanía, le diagnosticaron una grave enfermedad y le dieron 10 de vida. Pero, ¿qué pasa, Ana, cuando se junta la fuerza de una madre y la fuerza de una hija? Porque se produce el milagro. Y ese es el caso de hoy. A Juani le dijeron esta mala noticia, pero la fuerza de las dos hizo que Estefanía, con la que vamos a estar hoy, se salvara. Y ella ha venido al programa para agradecerle a su madre que sea la fuerte y la que haya tirado del carro en todo momento. Pues estaremos con esa historia tan bonita. Y estáis en la redacción trabajando, como siempre, intentando buscar a aquellas personas, amigos, familiares, amigos de la mili, que es el caso de hoy. Sí, fijaos, Manuel Mestanza busca a su amigo, inseparable de la mili, José Pablo Martín López. Llevan 45 años sin verse. Se unieron los dos. Tienen anécdotas preciosas, como cuando uno quitaba la manta, se la daba al otro, que estaba de guardia. Bueno, nos contará Manuel todas las peripecias y lo mucho que echa de menos a su amigo. Ayer lo conseguimos. Ayer conseguimos que José, de 86 años, recuperara la relación con aquellos primos que le ayudaron a sobrellevar una infancia tan dura, con Antonio y Aurora. Esto fue lo que pasó. Es decir, que tuvisteis mucho contacto, ¿no?, de jovencillos. Sí, sí, sí. Y tú te acuerdas mucho de ellos, ¿no? Hombre. ¿Y tú cuánto tiempo hace que no les ves? Mucho, 30 años, calculo yo, de novelos. ¿Y tú crees que les habremos encontrado? ¿Crees que habremos encontrado...? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Confías en nosotros, ¿no? Confío en ustedes. Buenos días, ¿a quién tengo al otro lado del teléfono? Antonio Rodríguez Martín. ¡Antonio! El primo de José Rodríguez. ¡Luna! Preguntando de vecino a vecino, te puedo decir, José, que tienes ahora mismo una llamada muy especial. Pepe, llevo un rato ya viéndote en la televisión emocionado, hijo. No sabes la alegría que me has dado tan grande y de verte tan bien como te veo en la televisión. Yo no te he olvidado nunca, siempre te tengo presente. Bueno, ayer lo conseguimos. Una gran alegría que les dimos a José y a Antonio. Buenos momentos que pasamos en la mañana con Ana, hoy también que nos pueden hacer incluso levitar. Marta Ariza, mi compañera de las ilusiones del espectáculo. ¿A quién tenemos hoy? ¿Qué talento de Andalucía tenemos hoy en el programa? Pues en nuestra sección de talentos de hoy miércoles, solo te voy a decir una cosa. Está con nosotros Harlen y Katy. Y uno de los dos se va a quedar por el aire. ¿Tú qué crees que es? Pues no sé, algún tipo de ilusión, una levitación. Una levitación, efectivamente, Ana. Y eso, por si me permites que te dé un consejo, tú ponte los pies fuertes en el suelo, el público a agarrarse a los asientos porque aquí cualquiera puede acabar hoy levitando. Ah, bueno, pues a mí me haría flotar Harlen. ¿Y sabes qué me haría flotar también? Entregar los 800 euros que tengo en el bote del concurso de la llamada ganadora. Claro que sí, yo estoy deseando ya dar ese dinerito y ustedes seguro que le llamemos. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Muy fácil, llamar al 905-445-570 o enviar un mensaje con la palabra a Ana al 23999. Hacemos una pregunta muy sencilla. ¿A qué hora comienza nuestro programa? ¿A qué hora comienza la mañana con Ana? Y 800 euros pueden ser suyos, 905-445-570 o mensaje con la palabra a Ana al 23999. Bueno, además que le va a costar muy poquito el mensaje, 1,23 eurillos el mensaje, 1,45 la llamada y si la hacen desde un móvil, 2 euros. No me digan que no vale la pena. ¡Llamen, llamen ya! Bueno, ¿y de dónde tenemos hoy el público? ¿De dónde son ustedes? ¿De Almería quizá? ¿De? ¿De Níjar? ¿De Níjar? Oye, ¿os parece que nos vayamos allí con Jesús Toral? Bueno, Jesús Toral ya sabe, bueno, siempre lo pillo en los telares. Jesús, le estás también tejiendo hoy porque mira que se te da a ti bien. Bueno, yo no sé, a ver si se me da bien. Isabela tengo aquí al lado que me está diciendo todo el tiempo, como se te salte un punto, verás. Un hilo, un hilo, pero no sé ni lo que digo. Pero ahí estoy intentando meter esto, ¿verdad? Por ahora voy bien o no, Isabel. Muy bien, muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, vete hasta este extremo. Esto voy con este extremo. Dale con fuerza, dale con fuerza. La orillita, la orillita. Pero la orillita ha ido bien ahora, Isabel. Pues dale fuerte, dale fuerte. Así, así va bien. Sin miedo, no, más fuerte, hombre. ¿Más? Más. Pero así, con brío, mira, mira. Ahí, con brío. Será por brío. Vale, ya está. Y ahora cambio el pie. Cambia el pie. Y le doy a estos dos, ¿vale? Y ahora vuelvo a hacer lo mismo, pero para el otro lado con esto, ¿verdad? Exactamente. Ay, pero yo nunca consigo darle de la primera pasada. A un hilo te lo voy a romper y... No, no, no. Bueno, ¿sabes qué te digo? ¿La orillita bien? La orillita y luego para abajo. Dale con fuerza. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Bien, hombre. Yo siempre tiro algo. Madre de Dios. Isabel, que me cambio y te lo pones tú, que me da un miedo. Y que Isabel, la que lleva toda la vida tejiendo aquí en Nijark, la artesana de esto, la profesional y la que ha hecho... Uy, fíjate, me voy a matar. Aquí ya, aquí ya. Y la que me decías que tu marido es artesano. Vosotros toda la vida metidos en estos líos, ¿verdad? ¿Por qué? Hombre, a mí yo lo hago porque lo llevo de tradición familiar. Hay que tener agilidad, ¿eh? Fíjate, Ana, que no te creas que se tiene que levantar por... ¿Tú haces ejercicio? Hombre, yo sí. Claro, para esto hay que hacer ejercicio. A mí me gusta hacer ejercicio. Este trozo que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo lo has hecho? Esto en un ratico. No te puedo decir, en un ratico. ¿Esta mañana? Sí, sí, sí. O sea, ¿en una hora, en un par de horas? Este trocito menos. Menos. O sea, que te cunde, ¿eh? Te cunde. Vamos a ver algunas de las cosas que ella ya ha hecho. Por ejemplo, en la alpujarra son muy típicas estas jarapas, ¿eh? Preciosas, que nos estaba enseñando antes Isabel, con estos cojines, que los ha hecho todo ella, ¿eh? Y ahí está, trabajando. Así, sí. Ahí encima con esto. Hombre, esto es lo que te da velocidad, ¿eh? Hombre. Ahora voy a cambiar a blanco, ¿vale? Porque se hacen unas gallitas. Amigo, ese es el truco. Claro, al ritmo que yo iba, te hago una alfombra en cinco o seis años. Pero, hombre, tú te acabas de meter y lo has hecho muy bien. Ah, bueno, te lo agradezco. Lo has hecho muy bien. Te lo agradezco. Muy bien, por ser la primera vez, maravillosamente. Sí, tengo futuro. Hombre, claro. Ay, qué bien, qué bien. Claro, si a ti te gusta, tú puedes. A ti te gusta, ¿verdad? A mí me encanta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene esto? ¿Que te relaja? ¿Qué es lo que...? Es muy relajante. Me gusta mucho hacer mis propios colores. Me gusta ver cómo crece la tela. No sé, es un trabajo muy bonito. Y luego que te forras de dinero, quiero decir. Uf, eso sobre todo. Eso sobre todo. Eso no, no, me decías. Esto hay que hacerlo por amor al arte, ¿verdad? Sí, esto lo haces por una cosa que tú sientes, por una pasión. Sí, ¿no? Muy bonito. Tienes una tienda preciosa. Gracias, gracias. Además de tejer, pues podemos ver toda la cerámica que está expuesta y que es la cerámica de tu marido. Sí, sí, sí. La hace él, sí. Y tus hijos incluso hacen sus pinitos, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, ellos están estudiando, pero cuando vienen a casa, pues colaboran. Y bueno, las jarapas típicas de la alpujarra, ¿verdad? Estas no son exactamente jarapas. Las jarapas están hechas con tela. Sí. Por eso se llaman jarapas, porque vienen del trapo, del harapo. Esto no, esto está hecho con lana. Pero esto es muy tradicional también de aquí, se hacía mucho, porque se hacían las mantas para las caballerías, se hacían las mantas para las camas, o sea que la lana también se tejía aquí. Sí, que te estás despistando y no vamos a acabar este trabajo ni en toda la mañana. Vamos, vamos. Ahí, ahí. Rápido, de un lado para otro. Yo lo que veo más complicado ahora que lo he hecho, Ana, es que los hilos tienen una distancia muy pequeña. Entonces, ella lo está haciendo con mucha destreza, pero yo me daba cuenta de que de un lado a otro se te puede pasar por el medio del hilo, ¿verdad? Hombre, se te puede pasar por el medio del hilo, pues que no sale bonito, te salen los hilos por encima, o se te pueden rozar los hilos de la urdimbre, entonces lo tienes que volver a poner bien, en fin, pues tiene su cosilla, pero vamos. Bueno, yo me voy a encargar de decirles a tus hijos que no pueden dejar de aprender a hacer esto, ni de perder esta tradición que aquí en Mijar... Bueno, y la gente del pueblo, es que alguien se anima, claro, que se anime. Tenemos ahí a todo el público de Mijar, que todos ellos tienen que venir aquí y tienen que seguir... Hombre, esto es tradicional, había una época que había muchos tejedores, porque no volverá a surgir, yo creo que surgirá. Tiene que surgir. Sí, sí. Tú sigue, que con personas como tú y con artesanos tan buenos, seguro, Ana, que vamos a conseguir que este oficio no desaparezca, que haya muchos oficios que están desapareciendo por desgracia, y aquí en Mijar ya veis que son preciosos y que tienen su futuro, claro que sí. Muchas gracias, chico, gracias por rodar esto y bueno, espero que le guste. Claro que sí, claro que nos gusta, nos encanta. Tú sigue. Vale, voy a... Ahora tengo que coger otra canillita de aquí, porque se me ha acabado, y entonces tengo que seguir con esta canillita. Muy bien. ¿La hago yo? Tengo que sacarla de aquí, hasta la lanzadera, la meto en la lanzadera, la saco por este agujerito de aquí, que es por donde va a correr el hilo, ¿vale? Lo pongo aquí, y como no hemos quedado aquí, pues venimos. Esto parece que... Esto de profesionales... No se puede hacer, ¿no? Esto es ponerte y... Además, con este dibujito que no lleva dibujo, que es muy sencillito. ¿Cómo conoces el grosor de una franja y de otra? Hombre, por donde hago, ojo. Es que no me gustan las regularidades. Claro. Salga como salga. Claro. Bueno, Ana, aquí nos quedamos con ella, con Isabel, haciendo este... tejiendo, y a ver si aprendemos, a ver si para la próxima conexión consigo hacer una alfombra yo solito, de tela. Bueno, con lo que sabes, Jesús, tú ya me podrías a mí hacer algo, ¿eh? Una alfombrita, un lo que sea, ¿eh? Lo voy a intentar. Un lo que sea. Lo voy a intentar, te lo prometo. Venga, eso, eso, te tomo la palabra. Luego volvemos contigo y con Níjar, Jesús. Ahora estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Bailén, el pueblo volcado, porque lleva dos semanas ya cerrado el centro de atención de día a personas mayores, muchas de ellas con necesidades especiales y con dependencias. Once ancianos se han quedado sin su centro, llevan ya dos semanas sin él y cinco trabajadores se han quedado sin su empleo. Rafa Rodrigo, estás con alguno de ellos, ¿no? Buenos días, Ana. Como ves, es la imagen en esta mañana, la manifestación que han emprendido estos vecinos de Bailén, un pueblo jienense de 18.000 habitantes, que denuncian que el único centro que tienen para mayores, ha sido cerrado. Fue cerrado el pasado 4 de abril, perdón, el pasado 4 de abril, tras 14 años de actividad. Estamos viendo a dos de las personas adjudicadas, Manuela y Macaria, son mayores de 70 años, tienen dependencia y necesitan este centro, como nos dicen, para poder pasar sus días. Un centro que además comienza su actividad a las 10 de la mañana, cierra a las 6 de la tarde y en el que sus seis empleadas han sido despedidas. Hoy se manifiestan para hacer eco de este problema, ¿verdad que tenéis? Porque la única solución, ¿cuál es, Paqui? La única solución es firmar un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento para que pueda prestarse servicio al de Bailén. Un servicio en el que, como decimos, 11 mayores se ven perjudicados, ¿no?, porque se han tenido que ir a su casa. Sí, de esos 11 mayores, la mitad aproximadamente se han sido reubicados en centros más o menos de las mismas características y la otra mitad están con unas cuantas horas más de ayuda a domicilio. Además, cinco personas han sido despedidas con esta medida, ¿no? Sí, somos cinco. Cinco personas en total, pero quizás lo más importante, como decimos con esto, Ana, son las 11 personas mayores que tienen dependencia, todos ellos mayores de 70 años y algunos, como por ejemplo Manuela, que está aquí conmigo, tiene movilidad reducida a sus 86 años. Manuela, para ti es fundamental, ¿no?, este centro. Sí, 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 sí. Para mí es dame la vida, porque yo sola allí todo el día, pues me se hacen los días, pues daño. ¿Y ahora entonces, que estás en casa por la mañana o con quién? A todas las horas. Allí amanezco y allí anochezco sola. Mis hijos están trabajando por ahí, que son camioneros, y yo sola todo el día allí. Hay días que no abro la puerta para nada. ¿Cuántos años llevabas tú en este centro? Pues 12, no, 14, 14. Ya les he dicho, el día que abrieron, entre ellos, hasta que lo han cerrado. ¿Tú en tu casa cómo haces las cosas? ¿Necesitas ayuda de alguien? Pues claro que necesito. Mía esta mañana sí me ha estado claro, pero es una hora nada más, como no me han puesto más, pues lo que se hace, se hace, y lo que no, pues se tiene que quedar sin hacer. Tú tienes a una persona que te acompaña todas las mañanas solamente una hora, nos dices. Solamente una hora. Pero lo peor de todo, ¿qué es la soledad? Todo. Todo es malo. Porque un santo día entero allí con la puerta cerrada, hasta que anochece y a otro día por el mismo plan. Ana, como estás escuchando, esta es la situación de Manuela, es una de las personas que ha podido estar con nosotros en esta mañana. El resto, como tiene movilidad reducida, no pueden acompañarnos en esta manifestación. Quiero que conozcas a Macaria también, que está por aquí. Macaria ha sido reubicada a otro centro. ¿A ti dónde te han llevado? A Linares, pero yo no quiero estar fuera de mi casa. Todos los días va y vienes, puesta a tirar la carretera. Y llevo aquí en el centro donde lo abrieron. Y no tengo así a nadie. Es un hermano que va a empezar cuando a verme y ya está. ¿Macaria? Yo quisiera, por eso, estar aquí, que llevo 50 años en baile. 50 años. Mi marido hace 53 que murió. Macaria, ¿me oyes, Rafa? No te escucha, Ana. Yo le transmito tus preguntas. No, no te escucha, no te puede escuchar. Yo le quería preguntar a Macaria y a Manuela, que nos está diciendo además Macaria, yo a Linares no quiero ir. Es que en este tipo de centros realmente se establece una familia. Entre ellos y con los cuidadores llegan a formar una familia. Muchas veces están con esta gente mucho más que con su verdadera familia. Es decir, que ya no solo es un tema de atención, es que es un tema de sentimientos. Es un tema de sentimientos, ¿verdad? De la importancia de la familia que creáis en estos centros, dice Ana. Aquí estamos muy a gusto, muy a gusto. Y no te ha faltado de nada ahí con ella. Y yo no quiero que lo sea rara. Ni irme de aquí de baile cuando llevo ya 23 años viuda sola. Y 50 viviendo cuando estaban las tejadas. Ahora es porque no vinimos aquí porque había mucho trabajo. Y yo soy de ahí, de la provincia de Granada. Además, Ana, una curiosidad es que está muy emocionada porque además nos comentan que en este pueblo no tienen centro de mayores, pero tampoco existe residencia. A pesar de que es un pueblo bastante grande, le voy a poner el retorno para que te pueda escuchar. A ver si tú puedes escuchar a Ana Corazón, a ver si le escuchas que te quiere decir unas cositas. Ponte por ahí. Ya está escuchándote. Macaria, buenos días. Buenos días. Macaria, te veo muy disgustada. Te veo muy triste. No, disgustada, no. Llorando porque... Sí, sí. Porque yo llevo aquí en baile en 50 años y hemos estado muy a gusto. Y mi marido hace 23 que murió. Y esto, cuando lo hicieron, pues me dio la vida. Para ti la gente del centro... Sí, y está muy a gusto. Esa gente, tus compañeros, tus cuidadores, ¿qué suponen para ti? ¿Qué son para ti? Todo como si fuera... Para mí es una cosa muy grande porque aquí no tengo familia, nada más que un hermano. Y viene cuando pueda verme. Y ahora, sin el centro, que llevas dos semanas sin él, ¿qué haces durante todo el día? Que como me llevan a Linares, pero yo allí, yo qué sé, no sé estar. Nada más que llorar y arrinconar allí en un rinconcito que me siento. Vaya. No conoces a nadie allí en Linares, ¿no? Yo quisiera que... Yo allí no. ¿Tú qué darías por volver a tu centro? Aquí conozco a mucha gente. ¿Quedarías por volver a tu centro de baile? Yo qué sé lo que daría. Hoy yo daría un abrazo al señor alcalde y al que caiga, a todo. Claro, claro que sí. A todo. Rafa, ¿y por qué se hacen...? Y la gracia y todo. Pues a ver, a ver, a ver si lo conseguimos, Macari, entre todos. Vamos a intentar hablar con el alcalde. A ver lo que nos dicen en la Junta de Andalucía. Vamos a ver si entre todos lo intentamos. Yo le preguntaba a Rafa Rodrigo, ¿realmente por qué se cierra el centro? Ojalá. ¿Por qué se cierra el centro, Rafa? No sé yo. Claro, Ana, la historia que nos comentan, como nos decían sus propios vecinos, el problema es que no ha habido un convenio que existe entre la Junta de Andalucía con el ayuntamiento de este pueblo y el problema exactamente por el que se cierra es, dicen, que no tenéis licencia. Bueno, la unidad de estancia de una está abierta desde hace 14 años, como bien has dicho. Entonces, no cumple normativa y la Junta obliga a sacar la unidad de estancia de una del centro de participación activa de mayores. Entonces, por su parte, la Junta lo que deja en Bailén son 20 plazas y el ayuntamiento lo que cede es un local al cual hay que habilitar y acreditar. Entonces, lo único que pedimos desde aquí es que se pongan de acuerdo, que firmen un convenio entre ellos y que realmente se pueda dejar la unidad de estancia de una aquí en Bailén. De hecho, Rafa, creo que acaba de llegar el alcalde de Bailén. ¿Lo tienes ahí cerca? Sí, Luis Mariano, el alcalde de Bailén, se ha querido sumar a este movimiento. Está con nosotros por aquí, Luis Mariano. Te agradezco que hayas acudido. Muy bien, gracias. Se están preguntando qué va a ocurrir. ¿Se va a volver a abrir las puertas de este centro? ¿Qué les puedes decir desde el ayuntamiento? Hombre, pues creo que deberíamos de abrirlas. Por eso estamos aquí, para apoyar a las trabajadoras y para no consentir que nuestros mayores estén desperdigados por toda la provincia. Tiene que ver una unidad de estancia diurna y las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo para llegar a esta consecución y se vuelve a abrir el centro. Desde el ayuntamiento estamos haciendo todo lo que podemos. Primero decir que no hemos tenido ninguna información oficial desde la delegación. Son las trabajadoras en todo momento con quienes nos reunimos y nos explican el problema. Yo no tengo ninguna noticia oficial de este cese. Aún así, por desgracia, sabemos que es una realidad y estamos haciendo todo lo posible. De hecho, hemos tenido un local para que la Junta lo adecue y podamos seguir prestando el servicio. O en su defecto, pedimos a la Junta de Andalucía que siga con este servicio hasta que podamos nosotros adecuar el local. Es imposible. Sabemos que es competencia exclusiva de la Junta. Sí, Ana. Sí, es que precisamente le iba a decir que nosotros sí hemos tenido un contacto con la Junta y le voy a pedir a mi compañera Ana Vera que se acerque porque tiene un comunicado, además, explicando las posibilidades que hay y las puertas que se podrían abrir a partir de ahora. Bueno, Ana, pues sí, así es. Hemos hablado con la Junta, llevamos en conversaciones con ellos desde la tarde de ayer. Ellos insisten todo el rato en decirnos que este convenio está encima de la mesa y que el ayuntamiento es el que se ha negado a negociar con este convenio. Ellos dicen que se ha quedado sola defendiendo que no se cierre este centro de estancia diurna en Bailén. Dicen que ellos no pueden hacerse cargo, no pueden asumir las obras que supone este local que el ayuntamiento habría puesto en disposición. Y lo que están esperando es que el ayuntamiento se ofrezca a hacer estas obras que dé un plazo razonable dentro de este convenio para que no se pierdan así estas 20 plazas. Alcalde, usted nos está contando que por su parte hay voluntad de solucionarlo. Sí, voluntad pero ningún convenio. El ayuntamiento de Bailén no ha recibido ningún convenio. Le han podido contar que ellos han enviado un convenio y se lo habrán enviado ustedes. A nosotros, de luego, ningún convenio. Nosotros sí estamos dando pasos. Y le vuelvo a decir que lo que nosotros pedimos desde el ayuntamiento es, si ellos no quieren obrar el local que le hemos dejado y que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, que nos den el tiempo pertinente para poder hacerlo. No puede ser que un problema que es exclusivamente de la Junta de Andalucía en abril pase a ser del ayuntamiento, cuando quien tiene la competencia exclusiva es la Junta de Andalucía. Nosotros estamos dispuestos a resolver este problema. Ponemos un local y, a medida de lo posible, vamos a obrarlo, porque hay que cumplir muchas cosas para este local, que ya es bastante cara su adecuación. Estamos dispuestos, pero nos tiene que dar el tiempo pertinente. No pueden hacer que en dos meses hagamos lo que ellos nos han hecho, en diez años que llegan incumpliendo normativa la unidad de estancia de un. ¿Cuánto tiempo, alcalde, cuánto tiempo calcula usted que puede llevar a adecuar el local? Bueno, pues para empezar, no tenemos presupuesto para hacerlo. Estamos en un plan de ajuste muy riguroso que estamos cumpliendo y hacer una adecuación que los técnicos municipales en nuestro inmueble ponen unos 150.000 euros bastante complejos. Entonces necesitamos financiación, necesitamos subvenciones y necesitamos tener un presupuesto para hacerlo. Entonces, queremos, que es lo que le vamos a pedir, y de hecho, este viernes va una moción en el Pleno, vamos a pedir a la delegación que mantengan el servicio, que sigan prestándolo hasta que el ayuntamiento pueda hacerse cargo de las obras, o bien que obren ellos, ya que tienen la competencia. Pero si no lo quieren hacer, nosotros estamos por nuestros mayores y por los trabajadores, pero nos tienen que dar el tiempo para hacerlo. Y mientras tanto, por favor, que sigan prestando el servicio en Bailén. No pueden estar nuestros mayores distribuidos por toda la provincia. Pero que ruego también, por favor, si me está oyendo alguien de la delegación, que ese convenio que dicen que será postulado a la mesa, que me lo envíen. Porque yo, como alcalde de Bailén, no tengo ninguna noticia oficial, ni del cese, ni del convenio. Si una reunión es que yo pedí, y que fuimos a hablar con la delegación y las trabajadoras para que nos explicaran, pero que yo no tengo ningún convenio en lo alto de la mesa, por lo que no me he podido negar a firmar ningún convenio. Lo que no se puede es derivar la responsabilidad de quien la tiene, Ana. Supongo que a partir de ahora sí habrá ese contacto, ¿eh? Porque a raíz de ponernos nosotros en contacto, Ana, con la delegación, pues ya supongo que las dos administraciones acordarán cuál puede ser esa solución. Mientras tanto, si se sigue prestando el servicio a los ancianos, ¿dónde sería? ¿Individualmente? ¿En algún local? Porque, claro, el problema es el del espacio físico. Claro, pero es que es el mismo problema que tiene el ayuntamiento, que no tiene espacio físico. Entonces, ¿por qué deriva la responsabilidad hacia nosotros? Ellos han estado diez años y ahora en dos meses quiere que lo hagamos a nosotros. Pues que se siga prestando el servicio donde está, que si ha estado diez años no pasa nada porque esté ocho meses más, seis meses más el tiempo necesario para que nosotros podamos hacer la obra y acoger de nuevo a los ancianos bailanenses en Bailén y no por otras poblaciones. Nosotros estamos dispuestos. ¿Ellos están dispuestos de verdad? ¿Usted, alcalde? Nosotros sí, por supuesto. ¿Usted, alcalde, por su parte? Sí, estoy totalmente dispuesto. ¿Se quiere poner en contacto con la delegación, con la Junta y ponerse manos a la obra, no? Claro. Bueno, pues suponemos que la delegación, pues a partir de ahora... Ellos es lo único que insisten, Ana, es que las obras las tiene que asumir al ayuntamiento, que la Junta no pueda hacerse cargo de estas obras. En el resto están dispuestos a sentarse y a negociar y dicen que este convenio está ahí, está encima de la mesa y están abiertas las puertas. El alcalde lo que pide también es tiempo. Alcalde, supongo que lo que habrá que hacer es una reunión entre todos, buscar una solución, porque como ve, hay gente que lo está pasando mal. Ya no solo que no recibe la atención, sino que está sufriendo porque se encuentran solos, porque se les ha desviado a otros centros en donde no conocen a nadie y esta es la situación en Bailén. Alcalde, muchas gracias por atender la llamada de la mañana con Ana. Y mucha suerte con la solución. Muchas gracias a vosotros por decir que estamos abiertos a negociar en todo momento. Gracias, alcalde. Nosotros ahora atendemos también el llamamiento de una familia de Vélez, Málaga. Llevan sin ver a Porfirio Gutiérrez desde hace más de un mes. Desapareció a las 4 de la tarde. Hay quien le ha visto tomando café ese mismo día, pero desde entonces se le pierde el rastro. Gemma Camacho. Sí, Ana, pues seguimos aquí en la casa de Porfirio con sus dos hijos y con su mujer, Matilde. La familia está muy angustiada y, claro, nos comentábamos que uno no se llega a imaginar que esto le pueda pasar, ¿no? Y es el caso de su padre que lleva desaparecido desde el 13 de marzo. Ya son cerca de 40 días sin él, sin tan solo una pista y esto te cambia prácticamente la vida. Te da un batacazo directamente porque cualquier momento te recuerda a él. En cualquier instante. Te levantas, te acuerdas, desayunas, te acuerdas, come, te acuerdas, te acuestas... En cualquier momento siempre lo tienes en la cabeza, no se te olvida. No sabes cómo está, cómo no está, si ha comido, si no ha comido, si está bien, si está mal. Que no sabes nada. Es una angustia muy, muy, muy grande. ¿Eres Antonio o Javier? Antonio, Javier. Javier, Javier, Javier. Los hijos y Matilde también está contigo, Gema. Javier, el día que él desaparece, ¿cómo iba vestido? ¿Qué llevaba? Danos algún dato. Llevaba un pantalón de pana verde, una camisa cuadro oscurita y una rebeca gris oscurita también. Y gafas. Matilde. Iba afeitado, pelo corto. Hola. Sí. Matilde. Hola. Bueno, Porfirio tiene Alzheimer. Muy avanzado. Sí. Sí, lo tenía ya bastante, sí, sí. Y se había desorientado. Ya por último ahora estaba más mal. ¿Se había desorientado alguna vez? Sí, 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 muchas veces había desorientado también, ¿eh? ¿Y las otras veces qué había pasado? Se ponía como muy nervioso, muy eso. Se ponía nervioso y se perdía, ¿no? A lo mejor se desorientaba. Sí, sí, como nervioso, no atinaba con las cosas y se ponía como salía volado. Vaya, se ponía muy arteriado. Pero Matilde nunca... Y no le podía hacer contra porque se ponía peor. Nunca había estado, bueno, con su rastro perdido durante tanto tiempo, ¿no? A lo mejor se desorientaba, pero enseguida... No, pero luego iba, venía y volvía. Tan solo una vez o dos fue a Málaga, se quedó de noche allí porque se le hizo tarde. Se le hizo tarde, ¿no? Que se fue de noche y no había coche hasta ahora. Y se le hizo de noche allí en Málaga. Y tuvo que esperar por la mañana para que el coche, para coger coche. Y vosotros ahora, ¿qué pensáis que puede haber pasado? Oh, tantas cosas. Piensa una que puede haber pasado, yo qué sé ya. Piensa una en todo, en todo, en todo, en todo. Yo qué sé. Porque es que es muy raro, porque no es muy raro lo que le ha pasado. Es que no aparece, que nadie da una pista, que nadie... No sé. Es que yo me sé, pasa todo por la cabeza, no sé. Porque el día que se le ve por última vez, sí hay gente que le ve después, por la tarde, ¿no? Sí, aquella tarde lo vieron tomando el café, pero ya está, ya después ya no lo han visto más a nadie. ¿Y qué os dice la policía? Se le vio a las siete de la tarde, se le vio también, parece ser, a las siete, siete y media. Precisamente a esa hora ya fue cuando mi madre nos llamó a nosotros, a mí, a mi hermano, y salimos a buscarlo, a ver si lo veíamos. Y a partir ya de esa hora, de las siete, siete y media, ya sí es verdad que se le ha perdido el rastro, y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? No sé, si pensamos que pueda estar por Málaga, desorientado, o incluso que haya podido ir a la parte de Córdoba. Las personas con Alzheimer sabemos que suelen recordar lo antiguo, y su vida laboral la empezó él allí, en Córdoba. Torrecampo, Almadén, Santa Eufemia, todos esos pueblecitos de Córdoba. Y a Málaga pues solía ir toda la semana, entonces pensamos que puede estar desorientado por toda esa zona, ¿no? Queremos pensar eso, no queremos pensar nada más peor. ¿Él es una persona que habla con la gente, que se relaciona? ¿En un momento dado podría pedir ayuda? Sí, sí, es una persona muy sociable, ¿no? Sí, es verdad que no es hombre de, a lo mejor está en bares, amistades y demás, pero sí es una persona bastante sociable, ¿no? Vamos, por aquí, por esta zona pueden preguntar a cualquiera que lo conozca, a todo el mundo lo aprecia, a todo el mundo lo quiere, todo el mundo sabe cómo es él, y sí es una persona bastante sociable y, vamos. También es cierto de que si alguien lo viera o reconociera según las características de esta persona y lo llamara por Porfirio, él atiende a Porfirio. Eso sí, eso es, él atiende a Porfirio perfectamente. Le va por la calle Porfirio y enseguida da media vuelta y él atiende a ese nombre. Lo digo por si alguien, pues ve a alguien de esas características de esta persona, pues, con Porfirio. Y él, si se vuelve o hace, seguro que una característica es que él tenía Parkinson, la mano la movía mucho y siempre iba con la mano atrás y con la cabeza un poquito así doblada y mirando mucho al suelo y andando. Él andaba mucho, andaba mucho, no paraba de andar. Pues tomamos nota. Y ahora en la situación que estaba, en la situación que estaba, las piernas tienen un poquito más, están un poco más delicados de las piernas, pero se sentaba en un banco y cogía otra vez a andar y andaba, vamos. Tomamos nota. Se barajan además. Dime, Gema. Sí, Ana, que decía que se barajan muchas hipótesis, porque, claro, él me decía que, claro, que es cierto que él estaba, pues, los últimos días que vi a Irón a su padre, pues, que estaba más desmotivadillo, que estaba un poco triste también por su enfermedad, por todo, pero que puede ser que ellos mantienen la esperanza de que pueda estar con alguien, ¿no? Sí, sí, yo desde luego, hombre, esa esperanza no la pierdo. Y yo pienso y sigo pensando y siento dentro de mí que él está vivo, que él está vivo. Él puede estar con alguien, alguna persona mayor, que se sintiera sola, la ha visto por la calle, le ha dado lástima y, bueno, y lo ha acogido en su casa y lo pueda estar cuidando o dándole compañía. No queremos pensar nada malo. Javier. Hay otra cosa que me decía, Gema. Sí, me gustaría que me contase a Ana. Sí. Déjame un momento, porque tenemos aquí a Miguel Chito, abogado, que nos puede, a lo mejor, dar algún consejo, dárselo a la familia, de una situación como esta, ya un mes después de la desaparición. ¿Qué puede hacer la familia? Bueno, yo, en realidad, tengo un par de preguntas para la familia, porque debido a esta enfermedad me gustaría saber, lo primero, saber si él tenía acceso a dinero, si llevaba dinero, no llevaba dinero. Importante. Es una situación que es muy importante, porque eso le va a dar la disponibilidad de poder salir del sitio, de poderse mover y todo lo demás. Eso me parece esencial. Después hay otra pregunta, que es saber si se han abierto dirigencias previneales en el juzgado para hacer algún tipo de actuación y qué le están haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este supuesto. Después de estas contestaciones, pues ya les puedo dar una serie de consejos que creo que son importantes. Javier, ¿acceso al dinero sí o no? Bueno, en cuanto al acceso al dinero, la primera pregunta, mi madre me jura que no tenía dinero. Bien es cierto que estas personas sabemos que tienen determinado sitio ubicado alguna chatarra, algún dinero, cosa que no lo sabemos, pero que pudiera darse el caso de que tuviera guardado 10 euros. Pero, aunque mi madre dice que no. No, no, él no tenía acceso al dinero, él no tenía dinero, a mí no me dinero, él no me los quitaba, ni me los hechos, ni nada, no, no. Y dinero no llevaba porque no tenía. Matilde, el tema del juzgado, ¿la justicia ya está sobre el tema o no? Yo creo que sí. Que sí. La policía, ¿ya se han abierto diligencias? Sí, policía nacional no para. Se abrieron diligencias, hubo un despliegue muy amplio, un despliegue inmenso, con protección civil de varias zonas de aquí de la Axarquía, policía nacional, policía local, bomberos, el grupo GREA, bomberos trajo la unidad canina, han participado helicópteros, drones, y de hecho todavía el trabajo sigue, ¿no? Policía nacional sigue la investigación, ¿no? Javier, brevemente, Miguel, ¿entonces ahora qué? Yo creo que para descartar la posibilidad de que haya cocido cualquier medio de transporte a Málaga, yo entiendo que el primer camino es a todos los taxistas y a todos los autobuses que descarten, que descarten, que entiendo que lo habrán hecho, si no la familia policía, esa situación, porque entonces ya podemos descartar que ha cogido un autobús o ha cogido cualquier cosa, mucho más si además están comentando que no tenían acceso al dinero. Ellos están diciendo que podría ir a Córdoba, entiendo que una persona sin dinero tiene una cierta dificultad para llegar aquí y para estar esos 40 días. Como digo, yo creo que la situación es empezar a descartar situaciones para poder llegar a esa situación concreta. Gracias, Miguel. Sí, sí, todo... Mucho ánimo a la familia, vamos a seguir pendientes, ¿eh? Porfirio Gutiérrez, 77 años, padece Alzheimer, quizás esté desorientado. Gracias, familia, y mucho ánimo. Solamente pedir una cosa, la colaboración ciudadana a nivel de todas las provincias de Andalucía, porque como no saben dónde está, pues puede estar en cualquier lado, y que hagan lo posible cinco minutillos de bajar cuando tienen basura, cuando saquen el perro, cuando vayan por el niño o la niña al colegio, que den una pequeña vuelta, o que por lo menos estén un poco atentos. Claro que sí, todos atentos. Y con lo que sea cual, 0,91. Todos atentos a lo que ha podido pasar con Porfirio. Y estamos también en el programa, en la mañana con Ana, intentando buscar a alguien, a un amigo de la mini de Manuel Mestanza. Buscamos a José Pablo Martín López. Llevan 45 años sin verse, eran inseparables. Y yo creo que... Bueno, a ver, a ver lo que pasa. Yo no sé nada, pero lo estamos intentando. Y también estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Sevilla. En un bloque de viviendas hay un grupo de vecinos con problemas de movilidad, que no pueden utilizar el ascensor. Bueno, de hecho no tienen ni luz ni agua, porque hay un grupo de vecinos morosos, que deben ya 9.000 euros a la comunidad. Enseguida les contamos todos los detalles. Este jueves... Nuestro público de hoy en la mañana con Ana, que viene de Níjar, Almería, es muy teatrero. Ah, no, no es que sea teatrero, es que hacen obras de teatro. Ha venido un grupo de mujeres que están en el grupo de teatro. Yo me voy a acercar a Dolores, que me han dicho que además de teatrera... Ponte de pie, Dolores. Que además de teatrera es una artista de la literatura, de la dramaturgia, que has escrito obras de teatro y todo. Que no, que no es tanto, no es tanto. No es tanto, no es tanto. Que no, que... Pero has escrito alguna obrilla, ¿no? Toda obrilla he escrito. De humor, de humor. Sí, pero tampoco tiene ninguna... No es ninguna gran cosa. Cuéntame lo del médico conejo, eso. Pues mira, se titula el doctor conejo. Es un médico que le gustaba mucho que tú le decías... Me duele la espalda. Sí, y no te reconocía por la espalda. Siempre se iba para las partes que no deberían. Ah, le gustaba reconocer otras ciertas partes. Sí, sí, sí. Entonces, pues, tenía una señora, una mujer, y tenía una querida. Ay, por Dios, el doctor conejo. Y la querida estaba sorda, que el doctor conejo le decía... Escúchame, Dolores, pero tú tienes una imaginación desbordante. Esta es la señora que hacía de la querida del doctor conejo. Ay, apuente de pie, a ver la querida del doctor conejo, que no... Sí, se hacía sorda. Claro, esto es mentira, todo es una obra de teatro. Dos vecinas, una vecina y otra vecina allí, que también nos va a querer, doctor. El doctor conejo era ese. Doctor conejo, póngase usted de pie ahora mismo. Mira, y... ¿Dónde está...? Escúchame, que yo voy a buscar al doctor conejo. Dos vecinas que cuchicheaban mucho, ¿sabes? Dolores me quiere contar la obra entera. No, lo que tú has dicho, que te hagas. Que yo es que quiero... Y otra, los sueños de Facunda, una criada que soñaba con la luna y al final... Ah, se le iba mucho la cabeza. Y se murió siendo criada. Ay, pues mira. Pero estaba muy graciosa. El padre que tenía dos hijos y le pedían una bicicleta... Escúchame, Dolores, ¿me dejas ir a buscar al doctor conejo o no? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el doctor conejo? A ver, tú eras el doctor conejo. A ver, ponte de pie. Mira al doctor conejo, ¿cómo te estás? ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Teresa. Teresa, doctor conejo. Ay, qué picarón ese doctor, ¿eh? Lo bien que os lo pasáis. Estupendamente. ¿Sí, ah? Es una cosa que nos va bien porque para ejercitar la memoria... Claro. Y entonces hacemos obras de teatro. Ya hemos dicho bastantes. Ah, pues a seguir así con ese ánimo, ¿eh? Sí, sí, sí. De teatreras, de teatreras. ¿Yo sabes con qué sigo? Yo voy a seguir ahora con mi llamada ganadora porque tengo 800 euros de bote para regalar. Ahora ustedes tienen que llamar al 905-445-570 o enviar un mensaje con la palabra Ana al 23999. Una pregunta muy sencilla, muy fácil. ¿A qué hora empieza nuestro programa? ¿A qué hora empieza la mañana con Ana? Y 800 euros que pueden ser suyos. 905-445-570 o mensaje con la palabra Ana al 23999. ¿Coste del mensaje? Poquito. 1,23. De la llamada, 1,45. Si es desde móvil, dos eurillos de nada. Compensa porque tenemos un bote de 800 eurazos. Llama ya, llama. Jesús Toral. Bueno, hemos estado aquí con las actrices de Níjar y tú estás con el artesano del barro. Aquí estoy viendo cómo lo hace y estoy un poco hipnotizado por lo que está haciendo Baldomero. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo hoy? Pues mira, esto es como una jarrita para la leche. Y ya está terminada, ¿verdad? Aquí le faltaría lo que es el asa y ya la tendríamos acabada. ¿Ahora qué vas a hacer? Vamos a hacer un cuenquecito, ¿vale? Vale, un cuenco. Bueno, para que sepáis, Baldomero forma parte, pertenece a la séptima generación de alfareros de aquí de Níjar. Y además solamente quedan dos talleres de alfarería en todo Níjar y los dos son de la misma familia. Eso quiere decir que su familia es la única alfarera de todo aquí de Níjar, ¿verdad? Ahora mismo es la única familia ya que queda. Me decía, yo nací entre jarrones, ¿o no? Sí, a ver, la verdad es que me quería entre jarrones. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué estás haciendo hoy? Mira, esto sería lo que es, ahora le faltaría un asa y tendríamos una tacita de café. Qué bien, ¿no? Qué facilidad para hacer en un minuto en cuanto esto... Bueno, es que todavía no está acabado, ¿eh? La verdad es que aquí ya parece que lo tenemos ya hecho. Bueno, pero una vez que eso se seca, se puede utilizar, ¿eh? Aunque no esté acabado. Bueno, hay que cocerlo, ¿eh? Bueno, también, claro, es verdad. Hay que cocerlo, se olvida. Vamos a hacer un azucarero, ¿vale? Vale. Y yo también quisiera meter las manos. Yo, Ana, en lo del telar no me ha salido tan mal, según me ha dicho la profesional. Esto seguro que me sale fatal, porque yo soy muy malo para esto. Víctor, acércate. Mira, os voy a enseñar a la octava generación, ¿eh? Víctor, ¿cuánto tiempo llevas tú haciendo alfarería? Pues yo comencé viéndolo pues desde que nací. Sí, mi madre es su hermana y pues yo me crié en la tienda. Sí, ¿no? Y siempre pues los veranos y en el tiempo libre ayudaba. Y ahora mismo, bueno, quiero decir, ¿desde cuándo has empezado a aprender un poco el oficio? Pues yo terminé los estudios hace el año pasado y estuve buscando trabajo y... ¿Te gusta o no te gusta? Sí, claro que me gusta. O sea, desde el año pasado, me decías, cinco meses o así, ¿no? Y es lo que llevas tú en esto de... Sí, llevo desde noviembre. Vale, pues no te creas que yo te voy a utilizar a ti para que me cojas el micrófono, porque me voy a sentar, Ana, y voy a hacer una proeza. Esto tengo que decir que en la vida yo he hecho esto y yo era de los que dibujaban patitos poniendo una cosita así, o sea, fatal. Yo artista poco. Jesús, te digo una cosa, para no haberlo hecho nunca, ¿cómo te has puesto, chiquillo? Por favor, el mandil es de que llevas, que esto es lleno de barro y las paredes y todo, eso es un taller de verdad, ahí se trabaja, ahí se trabaja. Me voy a meter el agua, me mojo las manos en agua, esto es importante. Sí, eso es muy importante. Tú acércale también a Valdón. Si no, se te para el barro. Ahí lleva un acelerador, lo ves, lo pillas, hay un... Dale con el talón a la palanca. Que le dé con el talón, ah, solo con el talón. Ahí, ah, mira, sí, sí, ahora da vueltas. ¿Y el otro pie? El otro pie lo pones aquí también, pero... ¿Delante? Sí, ¿no? Claro, claro, vale. Vale, ya tengo las manos mojadas, estoy en faena, a ver. Uy, eso va muy rápido, ¿no? Eso va mucho, mira, apretamos aquí un poco, ¿lo ves? Sí. Y lo subimos un poquito. ¡Ay, qué gozada! ¡Qué bien! Y te lo voy subiendo si quieres, te puedo hacer la torre de pizza, ¿te vale? Porque yo un jarrón no creo que se pase. Mira, ya está torciéndose, esto ya está torciéndose, pero... Tienes que mirar, apretamos, mira, ¿no ves? Tengo las manos ya en barras. Ahí, ¿lo ves ahí? Ya lo tenemos. Sí, ¿no? Más para arriba, ahora lo voy... Ahora, mira, metemos el dedito gordo aquí y apretamos hacia abajo. ¿Solo así, no? Sí. ¡Ah, amigo! Va saliendo algo, ¿eh? Entonces, eso es poco a poco. ¿Pero esto hasta cuándo? Pues, según las piezas que queramos hacer, este es el momento de coger el barro que vamos a necesitar. Mira, estoy haciendo un agujero importante, ¿eh? Yo aquí lo que voy a hacer es un túnel, más que... Bueno, he hecho un agujero, ¿y ahora qué? Sigo metiendo. Ahora lo que hacemos es con estos dos dedos como si fueran una pinza, ¿vale? Sí. Hacemos así y abrimos. Ah, con... Es con... Perdona, los dos dedos, no me he enterado. Mantenemos el dedo gordo como lo teníamos y con estos dos, como si fuera una pinza, hacemos así. ¡Ah! Tiramos todo ya para afuera. Tío, pero los dos dedos no me enteran. Sí, estos. Mira qué buen alumno es Jesús, ¿eh? Mira qué buen alumno. ¡Qué mal alumno, Ana! Yo esto no sé hacerlo, mira. ¡Ah, bueno, bueno! Anda, estoy haciendo un platillo. La alfombra y luego todo el menace. La jarita, el platito. Estoy haciendo un sombrero mexicano precioso, ¿eh? ¿Y si hago así? Algo saldrá. Vamos a empezar desde... Algo saldrá. Lo siento, pero esto hay que empezar de nuevo. Mira, Ana, te voy a hacer una propuesta. ¿Qué te parece? Venga, a ver. Al menos que es un crack de esto. Y además, él me ha dicho que ligaba mucho con esto del barro. Que esto es un... O sea, que yo voy a aprender mucho. Me voy a quedar aquí un rato. Voy a aprender a hacer una vasija. Y en la próxima conexión, yo te aseguro que te hago por lo menos una bola. Una pelota. Algo se hace. Muchas promesas me estás haciendo tú hoy. A ver, a ver si las cumples todas. Te dejo ahí que me está esperando Manuel. Manuel Mestanza, que nos ha enviado un mensaje al programa porque busca a alguien. Escuchen, escuchen. Bueno, soy Manuel Mestanza García, de Laurín de la Torre. Llamo para ver si podía encontrarme con el Pablo Martín López, que es de Canillas de Aceituno. Tengo ganas de verlo y contar unas cuantas anécdotas que me pasó con él. O sea, hicimos la mili en Arcecira, en Extremadura 15. Vale, gracias. Pues ahí está ya Manuel Mestanza. Buenos días, Manuel. Buenos días. ¿Cómo se llamaba tu amigo? Dínoslo otra vez, que ahora te voy a preguntar datos. José Pablo Martín López. ¿Cómo era él? ¿Cómo era vuestra amistad? Oh, era un muchacho fenómeno, estupendo. Me pasaron unas cuantas cosas con él y eso. Para mí esto fue maravilloso. ¿Cuántos años hace, Manuel, que nos veis? 40 años. ¿40? Sí. ¿Después de la mili tuviste algún contacto con él? Tuvimos uno, pero fue poco tiempo. Bueno, vamos, una tarde que estuvimos tomando un café y nada más. Estuvimos en su casa un ratito y ya luego después yo perdí pista, perdí teléfono, perdí todo. Y entonces, pues, la verdad que me he acordado todos los días. No todos los días, sino muchos momentos que me he acordado de él. Y entonces, por eso yo, como ustedes hacéis el programa este de Ana, pues, yo llamé y pusieron el teléfono, yo llamé y digo, a ver si me lo encuentro y hablo un rato con él y tomamos una copa y ya seguimos otra vez la relación, ¿no? Ya veo que lo estás deseando. Danos datos de él, a ver, para facilitarnos la búsqueda. ¿Cuántos años crees que tiene ahora? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos años crees que tiene José Pablo ahora? Pues lo mismo que yo, 69, yo cumplo 70 en septiembre y él, pues, aproximadamente también podrá cumplir durante el año ese. Que sois de la misma edad, más o menos, ¿no? Sí, somos de la misma edad. O sea, hicimos el servicio militar los dos juntos y entonces, pues, somos de la misma edad. Nacimos en el 46. ¿Él de dónde, de dónde es? ¿De dónde era José Pablo? José Pablo de Canillas de Aceituno. Ahí, en la provincia de Málaga, ¿no? Sí, sí, en la provincia de Málaga. ¿Y tú dónde vives ahora? Yo vivo, bueno, yo vivo en la Orin de la Torre. ¿También en Málaga? Sí, bueno, también pertenece a Málaga, claro. Un pueblo que está cerquita de Málaga, a 17 kilómetros. Pues mira, a mí me cuentan que tú fuiste en un momento dado a buscarlo a su pueblo allí, a Canillas. Sí, fui allí y me pasó una anécdota que le digo a mi señora, digo, vamos a parar aquí y vamos a preguntar por José Pablo si me cuentan, me dicen dónde vive o lo conocen. Y resulta que llego y le pregunto a un muchacho y era su hermano. Digo, hay que ver las cosas que yo creo en las cosas esas que... En el destino, ¿no? Sí, sí, yo creo en todo eso. ¿Y su hermano qué os contó? ¿Qué señas os dio? Pues dice, mi hermano no vive ya aquí, vive en Málaga. Digo, no, me vaya. ¿En Málaga por qué sitio? Yo, perdón, voy a rectificar una cosa que yo dije que era por el Paseo de los Vindos. Y no es por el Paseo de los Tilos, según mi mujer algo después, me dijo, dice, es por el Paseo de los Tilos. ¿Y allí lo encontrasteis? Sí, estuve buscando allí por donde me dijo el hermano, el portá que él vivía. Y entonces, pues, no, lo encontré, lo encontré. Y luego fue, como nos cuentas, que perdisteis el contacto, ¿no? Ya perdimos el contacto. Y dime, dime una cosa, Manuel, ¿cómo llegasteis a ser tan inseparables en la mili? ¿Eh? Uña y carne erais. Bueno, porque ya yo perdí pistas y entonces los trabajos muy ocupados y entonces... Pero... Pero en la mili, en la mili, Manuel. Yo siempre, yo siempre me he acordado de él, siempre. En la mili, digo, ¿por qué llegasteis a ser inseparables? Ah, porque yo estaba en cosera, yo hice el servicio militar en cosera y entonces, pues, yo, los servicios que yo hacía eran cosera, ¿no? Las imaginarias que hacían eran coseras y él también estaba de mecánico. Y entonces, pues, yo con él, pues, salíamos por la tarde, tomábamos las cervezas, los... En fin, que, que además, que él, yo tengo una anécdota muy buena, que allí en la compañía, que era, se llamaba la plana mayor del batallón, allí en... En Extremadura 15, en el cuartel, y entonces se perdía, en el invierno se perdían las mantas allí, porque, claro, faltarían. Y resulta que una imaginaria que me tocó a las 12, pues, resulta que cuando llego yo de la imaginaria, de dos horas que es la imaginaria, que la hacíamos en la oficina de cosera... Y me encuentro que tienen, porque yo dormía en la litera en la parte altura, igual que es, las dos camas juntas. Me tenía la manta, la tenía con la mano, con la mano cogía, con la mano cogía, sí. ¿Te la tenía guardada a ti? Guardada, me la tenía, dormía y la manta cogía. Y yo, mí, aquello, no me se olvidó nunca, ni me se olvidará, ¿no? Él te cuidaba. Era un tío fabuloso. Y también tengo otra anécdota, que su padre le mandó un paquete, y resulta que le decía en la carta, dice... José Pablo, ahí te mando los primeros tomates en el mes de abril este, que los había criado afuera de Invernadero, ni nada, ¿no? Ahí te mando los primeros tomates que he cogido del huerto. Y hicimos un picadillo allí, nos los comimos, bueno, lo que pasa, ¿no? Entre los amigos y eso. ¿Lo compartíais todo? Sí, lo compartíamos, bueno, es que era un fenómeno. ¿Por eso te acuerdas tanto de él? Claro, claro, siempre. ¿Tú sabes, por ejemplo, que se casó? Sí. ¿Y sabes algo más a partir de ahí? ¿Tuvo hijos? ¿No? Ah, bueno, otra anécdota que me pasó. Ah, cuéntanos. Otra anécdota. Viene un muchacho, porque en la carretera, que yo voy a una finquita que tengo, entonces viene un muchacho para un coche y me pregunta... ¿Qué me preguntó? No me digas que se te ha ido. No, espera, espera, me preguntó. ¿Qué te pregunto? ¿Él tenía relación con José Pablo? Era su hijo. ¡Oh! No me digas. Era su hijo, me preguntó por dónde estaba... Donde, yo no sé, allí tenía un... ¿Te preguntó alguna seña o algo? Sí, digo algo. Sí, sí, me preguntó una seña. ¿Y tú cómo descubriste que era su hijo? Y le digo yo, ¿tú eres hijo de José Pablo Martín López? Dice yo, sí. Me quedé sorprendido. Sí, sí, me quedé sorprendido. Pero ya luego después, pues, fíjate tú, ya no intenté yo de buscarlo y... Pero escucha, Manuel, que yo también me he quedado sorprendida. ¿Cómo es que tú le preguntas directamente? ¿Se parecía al padre o...? Sí, claro. Tenía faiciones, se parecía. Se parecía al padre. O sea, que a ti se te venía a la mente José Pablo a cualquier minuto. Bueno, pues, no es que lo tenía constantemente, pero que me acordaba mucho de él. ¿Tú conociste a su mujer? Yo, vamos, estuvimos reunidos, pero ahora mismo no me acuerdo de sus faiciones. De él sí, de él no me se borra. Las faiciones de él no me se borran. Él moreno, más alto que yo, un poco. Y la cara parece que canta a las personas como casi son, ¿no? Se equivoca uno, pero sí lo canta buena gente. Se le notaba en los ojos, ¿no? En todo. Las mujeres que cuando vas tú con tu mujer a Málaga a buscarlo, ahí es cuando se conocen las mujeres también, ¿no? Estuvisteis los cuatro juntos. Sí, estuvimos los cuatro juntos. Bueno, hacemos un repaso entonces de datos de José Pablo para que nos ayude un poquito a buscarle. A ver, José Pablo, ¿cómo se apellidaba? Martín... Martín López. Martín López. ¿Crees que puede tener qué edad ahora? Pues tiene la misma edad que yo. 69, 70, por ahí, ¿no? Anda la cosa. Sí, 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 sí. Es de Canillas, pero podría vivir en Málaga. En Málaga, en Málaga. Y es un poquito más alto que tú, ¿no? Sí, un poquito más alto que yo, sí. Un poquito más alto que tú. Sí. Vale. Bueno, ¿qué te parece, Manuel, si contacto con mi compañera Lucía Soler, que es la que se ha encargado de buscar a tu amigo de la mili, a tu amigo inseparable, y le preguntamos a ver qué noticias tiene, si tiene alguna pista. Muy bien. Lucía, Lucía Soler. Muy buena, Ana. Bueno, mucha atención, Manuel, porque las pistas que nos comentaste, que nos explicaste de dónde era tu amigo José Pablo, que era de Canillas de Aceituno, nosotros decidimos poner todo nuestro empeño precisamente en su origen, porque sabíamos también que estaba en Málaga, pero la zona que nos comentaste no nos cuadraba. Allí en Canillas de Aceituno hemos preguntado a todo el mundo y nadie, le sonaba ningún José Pablo Martín López. Entonces, después de mucho investigar y pensar, lo que decidimos es que a lo mejor se había confundido y era Canillas de Albaida. Inmediatamente, cuando hacemos la primera llamada allí, efectivamente nos confirman que José Pablo era de allí y todo el mundo lo conoce. De ahí nos derivan a Málaga y ahora mismo lo que puedo decirte, Manuel, es que tiene a la espera una llamada que quiere decirte algo. Tenemos llamada. Voy a contestarla, Manuel. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con José. Con Gloria. Ah, Gloria. ¿Tú no serás la mujer de José Pablo Martín? Sí, sí, yo soy, yo soy. Ah, tú eres. Y mira, tú la conoces, la conociste. Manuel nos contaba, no me acuerdo de los rasgos ya de Gloria, pero sí la conocí. Gloria, ¿tú tienes algo que decirnos? Hombre, yo quisiera decirle a ese hombre muchas cosas. ¿Habla con él un poquito? En persona, en persona. ¿En persona? Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso que en persona? ¿Tú estás aquí? Quiero verlo a la cara y hablarle cosas y saludarlo. Pues no sé, si dices que estás aquí... Ah, mira, está sonando una puerta. Adelante. A ver. Uy, ¿será esta Gloria? ¿Eres Gloria? Soy Gloria. Ah, ¿eres Gloria? Pues mira, ahí está Manuel. Ya lo puedes saludar en persona. ¿Y José Pablo? Ya te lo digo. Ah, y esa es la mujer de Manuel, María Aurora. ¿Qué será lo que tiene que contarnos, Gloria? Uy, hijo mío, te tengo que dar una mala noticia. Mi marido hace, va a ser cinco años que falleció. Vaya. Vaya. Digo, digo. Tengo una enfermedad de estas malas, ocho años. Y ahora va a ser en agosto, el día 17 de agosto, hace cinco años que perdió la vida. Manuel, ¿cómo te quedas, hijo? Ya, ya. ¿Cómo me voy a quedar? Me ha dado mucha pena. Yo tengo también mucho pasado, pero bueno, lo de esto es otra cosa. Ha sido una enfermedad muy mala y ha estado muy, mucho, mucho, mucho ha sufrido, mucho, ocho años. Bueno, con 58 años se puso ya malo, hasta los 65 años se murió. ¿Gloria? Sí. ¿A ti alguna vez José Pablo te habló de Manuel? Sí, sí. Ay, Dios mío, qué verdad. Y esa acordaba mucho de usted, ¿eh? Sí. Mucho, mucho. Era muy bueno. Y fue un marido ideal para su hijo, un padre de... Y para todo el mundo, todos, hasta de los niños pequeñitos lo querían. Eso era maravilloso. Vamos, un año que yo estuve allí con él. Eso me hizo mi cosa, que eso yo... Sí, sí, sí. Era muy amigo de sus amigos. ¿Recuerda cuando fuimos a tu casa? Ya, iba embarazada. De mi hija, la pequeña. Ya, ya. Que nos metimos en canillas de aceituno. Eso. Aquellas curvas tan malas. Y ya luego era canillas de albaida. Después canillas de albaida, ¿verdad? Claro. Os equivocaste. Y yo fui tía a canillas de aceituno. Ay, y ustedes... Fíjate, pues de eso ya no nos acordábamos así. Y entonces, ¿cómo que un hermano fue el que me dijo a mí, dice... Mi hermano vive en Málaga, de allí de canillas de aceituno. No, no, te lo dijo ya en canillas de albaida. Lo que es que usted tiene metido que era canillas de albaida. El hermano era en canillas de albaida. Dice, no, mi hermano vive en Málaga. Gloria. Ya nos buscaste en el paseo en los tilos. Sí. Gloria. Ya nos buscaste allí. Gloria. Mi cuñado es el que nos dijo que nosotros vivíamos en Málaga. Gloria. Sí. Nosotros vinieron un día a mi casa. ¿Alguna vez te dijo José Pablo algo sobre buscar a Manuel, vamos a recuperar la amistad? Sí, sí, sí. Estuvimos en su casa un día y nos comimos un arroz y todo. Sí, sí, sí. ¿Y después por qué perdisteis el contacto? Porque mira, ya nos fuimos, nos hicimos una casita en el campo, allí en el pueblo. Y entonces ya no íbamos allí y no íbamos para aquí, no nos quedábamos ninguna semana aquí en Málaga. Va pasando la vida, ¿verdad, Gloria? La vida va pasando. Iban pasando los días, pero que se acordaba bastante. ¿Te contaba anécdotas él también de la manta? Sí, sí. Lo de la manta que le tenía guardada. Y contaba ahí lo de las chinches, que lo echaban en una caja de cerillas y quemaban las chinches de noche. Manuel, lo de las chinches no me lo has contado. No, yo las chinches no. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, no. Pero vamos, que claro, allí había de todo. Allí había de todo, allí en aquel cuartel. Ya ese cuartel no existe. Ya no, ya no. Bueno, Manuel. No, porque estuvimos allí después. Gloria, Manuel. Os voy a dejar para que sigáis hablando, recordando, para que Gloria te cuente, Manuel, que seguro que te va a gustar mucho, pues cómo ha sido la vida de José Pablo, porque nos estaba contando que fue bueno hasta el final. Y para que os contéis vuestras cosillas, ¿de acuerdo? Me alegro de que por lo menos os hayáis podido encontrar con Gloria, con su mujer, Manuel, y podáis compartir este momento, ya que José Pablo no está. Un abrazo, mucho ánimo y mucha suerte con todo. Un abrazo para ti, muchas gracias por llamarme y encontrarnos en este día, este ratito tan bueno. Gracias a vosotros, un abrazo. Vale, vale. Un abrazo. Bueno, continuamos, continuamos con el programa. Estamos pendientes de un grupo de vecinos en Sevilla. Gente alguna, enferma, ancianos, discapacitados. Hay dos personas en un bloque de viviendas que no pueden andar y que necesitan el ascensor para ver la calle. ¿Qué ocurre con ese ascensor? Que les han cortado el suministro por falta de pago. Hay un grupo de vecinos morosos, deben ya 9.000 euros a la comunidad de vecinos y no tienen ni ascensor para salir a la calle, ni luz, ni agua. Enseguida estamos en directo con ellos. Vemos a ver cuál puede ser la solución enseguida, en unos minutos. Vemos a ver cuál puede ser la solución enseguida, en unos minutos. Vamos a levitar. ¿Ustedes saben lo que es levitar? ¿Lo sabe alguien aquí lo que es levitar? Carmen, Teresa, ¿vosotras sabéis lo que es levitar? A ver, que os lo voy a contar. Poneros de pie. Ponerse de pie no es, pero casi. Mira, levitar es cuando flotamos en el aire. ¿Vosotros os acordáis de lo que hacía Santa Teresa de Jesús y todo eso? Levitaban. Bueno, eso dicen, yo no lo he visto. No hemos visto nunca levitar a nadie, ¿qué no? No. Y si os digo que mañana vamos a tener en la mañana con gana a Arturo Fernández, ¿levitamos o no levitamos? Yo sí, yo no levito, no. Yo no levito, me gusta. Ah, ¿qué te gusta de Arturo Fernández? Pues lo caballoso que es, lo galán, lo apuesto, chatina. Lo presumido que es. Ay, que sea presumido nos gusta también, ¿no? Claro que sí. Escucha, ¿qué película te gusta más de Arturo Fernández? La de Lina Morga. ¿Cuál? La, a ver. ¿Cómo era lo del tonto? La tonta del bote. La tonta del bote. Oye, pues mañana si queréis volver, oa, que venís de Níjar no queda tan lejos de Málaga. No, tres horitas. Volvéis y conocéis a Arturo Fernández, que nos va a dejar. Me encantaría. ¿Sabes dónde nos va a recibir? ¿Dónde? En su casa. ¡Qué bien! Y si no, lo veis en la tele. También, también. En directo con Arturo Fernández, ¿qué os parece? Estupendo. Oh, vaya premio. Bueno, hablando de premios, escúchame que yo tengo 800 euros que dar, Carmen, mira. Los tengo preparaditos, preparaditos en la rampa de salida. 800 eurazos en nuestro concurso de la llamada ganadora. Claro que ustedes tienen que poner un poquito de su parte. Tienen que llamar al 905-445-570. O enviar un mensaje con la palabra ANA al 23999. 800 eurazos por contestar una pregunta así de fácil. ¿A qué hora empieza la mañana con ANA? Dicen ustedes, ¿el horario? Pues empieza a tal hora, a la mañana con ANA. Y ya está. 800 eurazos que se pueden llevar llamando al 905-445-570. O enviando un mensaje con la palabra ANA al 23999. Llamada, 1,45 eurillos. 2 euros si llaman desde el móvil. Si es mensaje, 1,23. Así de fácil y de baratito. Y 800 euros a cambio. Así que no tienen ustedes excusa. Llamen, llamen ya. Estamos, se lo vengo anunciando desde el principio del programa, muy preocupados con lo que está ocurriendo en un edificio de Sevilla, Avenida de Andalucía número 38. Ahí tenemos a José con Beatriz Romero y con su hijo, que es uno de los afectados. Él y otros vecinos tienen limitada la movilidad. Pero, ¿qué ocurre? Que no tienen ascensor. Lo tienen, pero les han cortado el suministro porque un grupo de vecinos no pagan la comunidad. Se deben ya 9.000 euros. Y claro, les han cortado la luz, el agua y hay gente en silla de ruedas, gente mayor, enferma, que no puede salir a la calle. Ahora vamos con ellos en directo. Y además tenemos novedades sobre el caso de paternidad del cordobés. Y no les decía yo que hoy vamos a levitar en el programa. Alguien va a levitar gracias al trabajo de ilusionismo de Harlen. Lleva trabajando con la magia, con el ilusionismo desde los 14 años. Ha actuado en el Tivoli Wall, en casinos San Roque, incluso en hospitales como terapia para niños con cáncer. Y además de todos los espectáculos que hace, levanta a la gente en el aire. Con todos ustedes, Harlen. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Harlen. Antonio, nuestro voluntario. Muchas gracias también por este ratito de ilusión. Ahora me dicen que tenemos un mensaje. un mensaje de voz. Un mensaje de voz. Fíjense en las imágenes. Fíjense en la pantalla. Si quieres que yo sonría, tú te tienes que arreglar. Si quieres que yo sonría, tú te tienes que arreglar. ¿A alguien aquí le han dicho alguna vez una frase como esta? ¿Alguien se lo han dicho? ¿No? No, no lo reconocemos. Vamos a ampliar el mensaje. A ver si con más datos, más pistas. Hola mamá. ¿Recuerdas el trato que hicimos hace 22 años cuando estábamos en el hospital? Yo me curaba del linfoma y tú te cuidabas y arreglabas como habías hecho siempre. Un beso. Ahora sí, ya sabemos a quién va dirigido este mensaje. ¿Quién hizo ese trato con su hija? Yo sonrío, veo por aquí una cabecita. Tú hiciste ese trato con tu hija. Ponte de pie. Tú lo hiciste. Sí. ¿Tú eres Juani? Sí. ¿Y por qué hiciste ese trato? Porque ella no quería verme. Yo soy siempre muy presumida, me ha gustado mucho arreglarme. Ella no quería verme, que estuviera en el hospital sin arreglar. Entonces todos los días me decían, mamá, arreglate, quiero verte como siempre. Y entonces yo te prometo hacer todo lo que tenga que hacer, pero tú te tienes que arreglar. Pues creo que detrás de ese trato, de ese pacto que hiciste con tu hija, hay una historia. Sí. Muy larga, muy larga. Muy larga. Me la cuentas en el sillón. Ven conmigo. Juani, entonces tu hija estaba enferma. Sí. ¿Y cuántos años tenía? Once. Once añitos. Once añitos solo. Un linfoma hemos oído. Sí. ¿Y qué consistía su enfermedad? Pues tenía un linfoma, un linfoma de los peores, de quinto estadio. Y no nos dieron ni un mes de vida. Que no, porque estaba invadida. Entonces empezamos con unos tratamientos. Consultamos con varios hospitales. La verdad que mi hija la han llevado en Torrecárdenas. Muy bien, muy bien. El equipo de Torrecárdenas, don Juan López Muñoz y la doctora Vázquez han sido los que la han llevado a ella y ha ido fenomenal. Y cuando terminamos los tratamientos, que había que ponérselos, seguía porque los linfomas siempre tienen como una madre. Un núcleo, ¿no? Siempre tienen muchos hijos alrededor, pero siempre tiene una madre. Y esa madre la tenía en el, en el hidropático, en el, pegado al hígado, a la columna vertebral, lo tenía en los órganos más vitales. Total, que cuando terminamos, como en Vallebrón y el doctor Sánchez de Toledo, el jefe de Barcelona, sí. Estábamos en contacto, don Juan López Muñoz y la doctora Vázquez con ellos, para que fue el tratamiento. Él lo tenía en experimentación y se lo pusimos pues a lo que saliera. También podíamos, podía morir en el primer tratamiento, no íbamos sin esperanza ninguna. Pues nos fuimos a Barcelona a hacerle trasplante. ¿Y qué pasó? Pues en Barcelona, el doctor Sánchez de Toledo, cuando terminó, me dijo que prefería dejar el trasplante como último recurso y operarla. Y quitarle toda esa masa que había. Tratar esa masa, cuando se analizó, la masa estaba muerta. Y yo en todo ese tiempo que estuve en Barcelona, estuve casi cinco meses, allí había una asociación que a mí me ayudó. Tenía una trabajadora social, una psicóloga. Porque tú estabas mal. Yo, pues muy mal, y mi marido peor que yo, mi marido tenía que animarlo más. Y la niña muy mala, porque la niña estaba, nos fuimos en una UCI muy mal. Y... ¿Lloraste mucho tú, Juani? Yo lloraba, me venía a mi casa a llorar, me inflaba a llorar y entonces me pintaba y me iba a Torrecárdenas como si no pasara nada. Como venía todos los días a mi casa a hacer la comida, la niña no quería comer nada en Torrecárdenas, pues... Entonces, hacía la comida, me inflaba a llorar, me desahogaba y luego me iba para arriba. Para no hacerlo delante de ella. Claro. Sí. Y prometí en Barcelona que si mi hija salía adelante, yo iba a procurar ayudarle a los padres que venían detrás. Ayudarle, igual que me estaban ayudando a mí, aquella asociación de Barcelona. Total, que cuando fui a Montserrat, hice esa promesa en Montserrat con ella. Cuando terminamos los tratamientos, pues, hablé con los médicos, los médicos me apoyaron para todo. Bueno, el caso es que tu hija, Estefanía, superó aquello. Superó aquello, está curada, nos dijeron que no podía tener hijos, tiene una niña preciosa con 12 años. Vaya. Y os daban un pronóstico, una esperanza de vida. De un mes, que como mucho, un mes. Y ahí está. Y ahí está. Tu hija. Sí. Que es tu hija pequeña. Que es la pequeña, sí. La pequeña. ¿Y ella cómo lo llevó? Porque tenía 11 años, me dices. ¿Cómo vivió todo aquello? Ella lo llevó, dentro de lo que cabe, lo llevó mejor que yo. Lo que pasa es que ella se apoyaba mucho en mí. Ella, yo tenía que estar constantemente con ella para hacerle las punciones. Fueron unos tratamientos muy duros porque cuando llegábamos al hospital, los tratamientos eran de semana completa en el hospital, entonces le hacían punciones en la médula, sacarle líquido de la médula y toda la cantidad que le sacaban se la metían de quimio. Cuando eso le hacía, se volvía loca, se ponía con la cabeza loca. Pobre. Por la noche la hidrataban y durante el día, porque es que estaba invadida. Pobre. Yo no sé ni cómo pudo resistir los tratamientos. ¿Y fuiste fuerte? Tenías que ser. Hombre, tenía que ser fuerte. No tenía más remedio que ser fuerte. Mi marido era nada más que llorar y llorar y llorar. Tenía que consolarlo a él y consolarla a ella. ¿Y tu marido está por aquí hoy? ¿Ha venido contigo? Sí, mi marido ha venido acompañándome. ¿Sí? ¿Está por aquí el marido de Juan? Sí, sí está por aquí. ¿Cómo se llama tu marido? Diego. ¿Diego? Diego, ahí está Diego. Diego está ahí. Diego está ahí. Diego está ahí. Ven a acompañar a tu mujer. Él estaba más sensible. Sí. Él ha sido más... Cada uno reacciona de una manera a estos golpes de la vida. Sí, cada uno. Diego, siéntate. ¿Qué tal? Lo hemos pasado muy mal, muy mal. Lo habéis pasado mal, ¿no, Diego? Se ha pasado muy mal, muy mal. Es que te coges de sorpresa y no estás preparado para eso. Y con un hijo. Nunca piensas que te pueda tocar a ti. Siempre dices, oh, qué lástima. Pero... Nunca piensas que te pueda tocar a ti. Cuando te llegas, cuando ves... Y en el adulto, ya ves tú, en el adulto es horroroso. Pero en un niño, más todavía, te duele más todavía. Porque dices, madre mía. Porque dices, en el adulto ha fumado. Ha hecho... No ha hecho... O no, pero un niño es más inocente. Un niño, ni fuma, ni... Si tenemos niños con dos meses, y niños operando en la barriga de la madre, que está la madre para dar a luz y hacerle una cesárea antes para quitarle el tumor al niño. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Diego. Dime. Tú me has dicho, fue muy duro y nunca te lo esperas. Tuviste que apoyarte mucho en Juani. Sí. Yo creo que en estos casos las mujeres, yo no sé si es su naturaleza, son más fuertes que los hombres. Yo lo único que puedo decir es que hay que tener fe en Dios y mucha confianza en los profesionales que tenemos. Yo puedo hablar de Torre Cárdenas. Yo siempre... Me gusta hablar bien de ellos, porque le dije yo en una ocasión, con mi primo que está de cirujano pediátrico allí, Don Juan López Muñoz, que se ha tirado toda la vida luchando y salvando niños por el fin. El nombre no ha dejado, pero desde arriba no está bien. Y yo me acuerdo en el pasillo que se juntaron, pues cual, la doctora Vázquez, pero Vargas, mi primo Salvador... Le di todo. Y yo, como profesionera de Guardia Civil, le dije, dice, Diego, vente con nosotros que vamos a tomar una decisión. Y yo le dije, digo, no, las decisiones mías las toma mi primo. Y a Don Juan le digo, Don Juan, lo único que le pido es que salve a mi hija. Y me hizo caso. Y me hizo caso. Tuvimos suerte, tuvimos mucha suerte. Y vuestra hija también se puso en vuestras manos. Claro, claro. Confío en vosotros y vosotros la ayudasteis como no podía ser de otra manera. Estefanía, ¿dónde está ahora? Pues Estefanía... En Almería. En Almería. En Almería. Se ha tirado cuatro años ella de presidenta. Es que esta historia... De la asociación de padres de niños con... Es que es bonita porque ella está de presidenta. Clara, una chica que estuvo en tratamiento cuando ella estuvo... Pues ahora la tenemos de psicóloga. Pablo, otro chiquito que lo tenemos trabajado social. Trabajado social. En la asociación nuestra, pues también en la época de ella. Todos involucrados. Todos involucrados, claro. ¿Y por qué creéis vosotros que yo conozco esta historia? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Quién me la habrá contado? ¿Quién te ha contado la historia? Pues quizá la propia implicada. ¿Cristina Zumaquero? No sé quién te ha contado. Ah, mira. Está con Cristina, pero mira quién es. Sí que estamos en Almería. Esa misma. Estamos aquí, una al lado de la otra. Estefanía, de una luchadora. Porque si Juan es una luchadora, yo creo que también su hija lo ha sido. Ella ha afrontado esta enfermedad mucho tiempo, durante dos años. Era muy pequeñita entonces. ¿Y qué le quieres decir a tu madre, ya que la tiene ahí viéndonos? Pues nada, sobre todo le quería agradecer esa fuerza y coraje que ha tenido. Y que sin ella y su fuerza, pues no podría haber superado la enfermedad. Muchas gracias. Estefanía, tú tenías 11 años. Hola. Una edad suficiente como para enterarte de lo que estaba pasando. ¿Cómo lo viviste tú? Pues, hombre, lo pasé mal, pero no me lo tomé del todo mal. No se lo entero. Lo asimilé. Era una etapa que había que pasar e intentaba olvidarme. Y yo tampoco sabía que tenía cáncer. A mí mi madre me decía, tienes un linfoma, pero yo no sabía que era un cáncer. Y bueno, pues lo llevé lo mejor que pude, con ayuda de mi familia y de los profesionales, claro. Sí. Tú la tenías un poco engañada, ¿no, Juani? Sí. Yo la engañaba y le decía que ella no tenía cáncer. Y luego con la doctora estábamos las dos... Con pinchadas. Con pinchadas. Porque las amigas le decían, tienes cáncer. Y ella decía, mamá, me dicen las niñas que tengo cáncer. Digo, no tienes cáncer. Y con el cáncer me muero. Digo, que tú no tienes ningún cáncer. Y yo delante de la doctora le decía, María Ángeles, ¿a qué no tiene cáncer? ¿A qué tiene un linfoma? Y la doctora decía, tienes un linfoma, Estefanía, tú no tienes cáncer. Si no se te cura, se te puede hacer cáncer, pero no tienes cáncer. Estefanía, tu madre, y también tenemos aquí a Diego, a tu padre, aquí sentado. Tus padres fueron tu gran apoyo, ¿no? El puntal en aquellos momentos. Sí, la verdad que, pues sin ellos, su paciencia y su fuerza, pues ellos fueron los que me empujaron para seguir adelante y superar la enfermedad. Sin ellos no hubiese podido superarlo. Y le dijeron a tus padres que tú no podrías tener hijos, por ejemplo. Nos lo contaba ahora tu madre. Pero no ha sido así. Sí, la verdad que con el tratamiento experimental que me pusieron, se suponía que iba a tener problemas y no iba a poder tener hijos. También había tenido tumores en los ovarios y todo eso. Pero mira, con 21 años, pues me quedé embarazada y tuve una niña. O sea que al final todo bien. ¿Tú quieres ver Juan y Diego? ¿Queréis ver qué quieren deciros vuestros nietos? Yo encantada. Mira el mensaje. Abuela, te quiero mucho. Es la mejor. Hola abuela, te quiero mucho. Yo también te quiero, abuela. Abuela, eres la mejor persona que conozco. Tenemos mucha suerte de tenerte. Estamos muy orgullosas de ti. Y te carajo. Mucho. Como tú. La vida continuó, las cosas salieron bien. Sí. Pero hay alguien más que quiere decirte algo. ¿Quién es? Paquita. Paquita. Paquita te trae además flores. Paquita ha sido mi apoyo para ayudarme. Siempre la he tenido ahí. Paquita siempre ha estado ahí. Ahí, siempre. Un besito. Gracias. Siempre ha estado ahí. Cuando fundamos la asociación para lo que he necesitado, como yo no conduzco, ella siempre ha estado para llevarme, para traerme. Pues siéntate, Paquita, que nos lo contáis mejor, porque estamos hablando de una asociación que Juaní cuando va a la Virgen de Monserrat y le dice, como salgamos de esta, yo voy a ayudar a otras personas que pasen por lo mismo, ¿no? Sí. Y te conviertes en la fundadora de una asociación de familias de niños con cáncer. Sí. Paquita tiene relación con esa asociación, ¿no, Paquita? Sí, sí. Mi hijo ya había pasado la enfermedad. Cuando yo conocí a Juaní, mi hijo ya estaba curado, pero don Juan López Muñoz, que padecánse, me dijo que me pusiera en contacto con Juaní, que necesitaban ayuda y necesitaban a gente que los niños ya hubiesen superado con éxito la enfermedad, para darle apoyo a las familias que estaban ahora pasando por el mismo tema que yo había pasado y desde entonces, pues, fui en busca de Juaní y no nos hemos separado. Sí. Vamos a todos sitios juntas y... Y yo cuando Juaní dice, Paquita, a las dos segundos estoy allí. ¿Os disteis cuenta de que había familias que se sentían un poco desorientadas, no? Sí, yo lo había pasado. No había nada. No había nada. No había nada. Y sí, mucho apoyo de los facultativos, de los médicos, de las limpiadoras, de enfermeras, auxiliares, las familias, mucho apoyo. Pero allí por mi habitación ni psicólogos, ni trabajadores sociales, ni nada. Pero gracias a Dios mi hijo no tuvo que salir fuera, lo superó, lo operaron allí en Almería, el cirujano pediátrico doctor Vargas y su equipo. Y don Juan, el oncólogo, le puso los tratamientos, tuvo 18 meses con quimioterapia y mi hijo, gracias a Dios, tiene 34 años y... Bien. Como Estefanía. Le falta un riñón. Como Estefanía. Le falta un riñón. Sí, mi hijo, por eso fue antes, mi hijo tenía 5 años cuando pasó la enfermedad. Cuando pasó la enfermedad. Qué duro, ¿verdad? Cuando un hijo sufre, cuando la enfermedad le ataca a tu hijo y le ves día a día, ¿no? Sí. Lo que sufre. Juan y nos contaba que Estefanía además lo pasó mal. Muy mal, muy mal. Lo ha pasado muy mal. Lo pasó mal. Sí. Lo pasa muy mal. Son muchos pinchazos, mucho análisis, mucho alaquimio, los vómitos, se les cae el pelo... Pero bueno, gracias a Dios tuvimos mucha suerte. También tuvimos mucha suerte. En el colegio los amigos nunca se han metido con él. Al principio ya su gorra, pero luego ya ni gorra ni nada. Y tuvimos suerte que todo el mundo en el barrio ya no ha tenido nunca ningún trauma de ninguna clase. Pues me alegro de que en vuestro caso todo haya salido bien, que vuestros hijos se hayan recuperado y estén ahí guapos como está Estefanía. Con incluso su propia hija que le decían que no podría tenerla. Y gracias también por ayudar a otras personas en la misma situación. Sí. Sois un ejemplo. Hemos hecho una asociación que es muy conocida en todas... Llevamos Almería y la provincia. Está muy reconocida a nivel, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Pues ahí está, para quien la necesite, ¿verdad? Y estamos ayudando a muchísimas familias. Hemos hecho un área oncológica. Tenemos una casa de acogida. No te imaginas las ayudas que estamos dando a los padres. Conseguimos la edad pediátrica que las hubiesen. Estaba desde siete años. Y luego conseguimos que fuese a los diez años, luego a los catorce y ahora ya hasta los dieciocho años. Pues a seguir trabajando. Muchas gracias, Estefanía. O sea, que muy orgulloso de vida. Yo quería decir que Juan y... Paquita. Que todos hemos trabajado, pero como Juan y nadie. Que Juan y ha sido el, vamos, el pilar de la asociación. Ha dejado de lado sus cosas, su casa, su familia y se ha matado por la asociación. Me dejé el trabajo. Me lo dejé todo. Argar es lo que es hoy en Almería. Argar. Gracias a Juan. Enhorabuena. Diego. Me voy... Muchas gracias por ser como sois. Un ejemplo. Me voy a La Rinconada, a Sevilla. Una mujer, 26 años, se llamaba Ana. Ha aparecido muerta en su domicilio con un fuerte golpe en la cabeza. Estaba viuda y ahora deja a tres niños pequeños huérfanos. Cristina Romacho ha estado allí en La Rinconada. A esta hora de la mañana dos patrullas, una de la policía local y otra de la Guardia Civil, continúan custodiando la vivienda del crimen. Y un grupo de agentes sigue peinando ese campo de naranjos que ven que está situado a escasísimos metros de la vivienda y en el que se sospecha puede haber un arma blanca que tuvo peso en la agresión de la víctima. De nombre Ana, de 26 años, viuda desde hace seis meses y con dos hijos. Según el testimonio de los vecinos, alrededor de las diez y media de la mañana comenzaron a escuchar gritos de auxilio y fuertes golpes en el interior de esta vivienda, situada en el número 5 de la calle Gerardo Diego. Inmediatamente hasta aquí llegó una patrulla de la Guardia Civil que llamó a la puerta, pero nadie abrió. Los vecinos insistían en que habían visto salir de la vivienda tres personas, un hombre y dos mujeres, que se marcharon en un coche blanco. La preocupación era muchísima. De hecho, avisaron, llamaron a la guardería para comprobar si Ana había ido a recoger a sus pequeños. Ante la negativa, volvieron a llamar a la Guardia Civil. Los vecinos insisten que eran momentos de muchísima tensión y por eso uno de ellos decidió saltarse la tapia de la vivienda y en el interior encontró el cuerpo sin vida de Ana. Las primeras hipótesis, las primeras investigaciones apuntan a que el motivo del asesinato ha podido ser una riña familiar. Bueno, pues se oyen gritos, se salta a la vivienda y se encuentra el cuerpo de Ana. También la echaban en falta porque Ana no había ido a recoger a los niños al colegio. Esto nos cuentan padres y abuelos de compañeros de los hijos de Ana del colegio. La comodina era fantástica. Serviciada. Conmigo se llevaba, conmigo y con todos los vecinos. Bien, me pedían muchos favores, yo se los daba. Las niñas, como no, yo tengo dos nietos. Y eran buenos. Una joven de solo 26 años estaba viuda desde hacía solo unos meses. Su marido falleció a finales del año pasado, tenía tres hijos pequeños. Afortunadamente los niños fueron ajenos a todo lo que ocurrió porque en ese momento estaban en el colegio y comiendo en los comedores del centro. Los que la conocen, ya ven al abuelo de sus compañeros, pues están disgustados, la echan de menos. Ahora la policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Están precisamente buscando el arma homicida, el arma con el que golpearon la cabeza de Ana. Manuel Álvarez, bienvenido. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Qué sabemos de este supuesto crimen de la rinconada? Bueno, pues sabemos hasta ahora, la verdad, es que pocas cosas porque la cosa está todavía bastante en los inicios de la investigación. De hecho, incluso la Guardia Civil no ha llegado ni a encontrar el arma homicida. Lo está buscando por un campo de naranjos que hay por allí cerca, intentando... Bueno, pues sería el primer elemento para iniciar esta investigación y tampoco descartan ninguna hipótesis. Se están centrando, de hecho, al no estar la puerta forzada, la puerta de la vivienda de esta joven forzada, se están centrando en su círculo más inmediato y también en las tres personas que encontraron el cadáver. Ahora mismo se le está practicando la autopsia. Está el cuerpo en el anatómico fonense de Sevilla. Quizá a través de la autopsia se sepa algún dato más. En principio, la policía no considera como posibilidad la violencia de género por el hecho de que Ana era viuda. Pero bueno, como decimos, están todas las líneas de investigación abiertas. Estaremos muy pendientes de lo que le ha ocurrido a esta joven, a esta chica de la rinconada. Mariluz Aguilera, bienvenida. Buenos días, Ana. Encantada. Encantada de estar aquí con vosotros. Te voy a pedir que nos ayudes en este caso y en el de Sevilla, unos vecinos que se han quedado sin suministro por impago. En el caso de la rinconada, ¿qué pasa con esos niños? Lo primero, yo me preocupo de los que quedan ahora desfavorecidos. Bueno, pues evidentemente, Ana, estos niños ahora han quedado en una situación de orfandad y evidentemente tendrán que ser asistidos por los familiares en principio más cercanos. En el caso hipotético de que no hubiera familiares, pues la Junta de Andalucía se haría cargo de los menores. Cosa que entiendo que no ocurre en este caso. Estaremos atentos. Y ahora me voy a Sevilla, les decía. Un grupo de vecinos, un bloque de edificios, Avenida de Andalucía número 38, están sin ascensor. Pero el problema es que además, Beatriz Romero, algunos no pueden subir y bajar escaleras porque, como vemos en el caso de José, están en silla de ruedas. ¿Qué ha pasado? El problema, efectivamente, Ana, es que son muchos los que no pueden con las escaleras. Además, unas escaleras altísimas, ¿eh? Que cada tramo de un piso a otro tiene dos tramos de estos de escaleras. Dieciséis escalones. Muchos de ellos son personas mayores, mujeres y hombres de más de sesenta y cinco años que no pueden con las escaleras por la edad que tienen. Pero es que además, en algunos casos, como es el caso de Pepe, pues ya algo extremo. Porque es que por salud no pueden andar por sí mismos. Él no tiene una pierna, la perdió en noviembre. Ha sufrido seis infartos. ¿Cuántas anginas de pecho? 48 anginas de pecho. 48 anginas de pecho. ¿Y para ti no poder salir a la calle, Pepe, qué significa? Para mí es morirme aquí. Morirme aquí. Porque yo... Siempre en la calle trabajando en la calle y yo cuando voy a la calle me muero aquí. No es el sol, es morirme. No hay forma de salir ahora mismo a la calle. Estás enclaustrado. Encarcelado. Encarcelado como si fuera un preso. Como si fuera un preso aquí. Bueno, y lo peor es que tú, por tu estado de salud, tienes que ir al médico a menudo. A menudo. ¿Qué estáis haciendo? Cuéntame la odisea que tenéis que vivir. Por la escalerita que tengo que ir tras las parras, me sé un vecino y mío, acuerda con el caso. Y pasa por la azotea a otro bloque de piso, va con el ascensor. ¿Y cuando vienen los de la ambulancia? Igual, me va por la escalera y me sube por la escalera. ¿Los cinco pisos por la escalera? Aquí, el primero, al quinto. Claro, es que hay muchos vecinos que lo que están haciendo es pasar el bloque de al lado por la azotea, porque tienen ascensor los del bloque de al lado. Y gracias a ellos que los voy a subir. Si no, no sé. Pues si fuera ellos... No, por aquí no sube nadie. Claro, es que tu hijo solo contigo no puede. No puede. Si no echa la mano uno de estos vecinos solidarios que vemos que están aquí, muchos vecinos que se han acercado porque están en la misma situación. José Manuel, tú eres su hijo, ¿qué es lo que pasa en este bloque? Porque vosotros lleváis aquí dos años y ahora os habéis quedado no solo sin ascensor, sino sin luz. Sin luz, sin agua y además es que el agua llega con un hilo, solamente un hilo. Y un hilo no se puede ni lavar los platos, ni fregar las cosas de casa, ni poner lavadora, ni agua caliente. Y ya no es eso, ya es que no tenemos ni la antena, es que no vemos ni la antena. Tenemos la antena cogida con un cable para la ventana para verlo. Son 33 vecinos en este edificio. Ocurre que algunos de ellos durante un tiempo han estado sin pagar, pero ahora mismo son tantos los que no pagan en la deuda. ¿Cuántos vecinos en total puede haber que no están pagando la comunidad? Ahora mismo somos 14 que estamos pagando a la comunidad y 19 no. O sea, más de la mitad no está pagando. Pero aparte de 19, uno ha pagado ya ahí y son 18 ahora. Pero somos 18 ahora mismo, sin pagar la comunidad. Sin pagar la comunidad. Y ya no... Por eso han cortado el suministro eléctrico al edificio con los consiguientes problemas, que no es solo... Bueno, el ascenso es el más grave porque no pueden con la escalera. Pero luz no hay en las plantas por la noche. No, no. Luz, planta de noche, nada. Y aquí está el presidente, que tenemos la linterna para bajarnos y eso. Mira, con linterna bajan y suben por la noche. Tenemos que venir con... Tenemos que venir con linterna por la noche porque es que no se ve nada. Que viva en el quinto. Subir las cinco plantas oscuras tiene guasa también. Cargado a lo mejor, que muchas veces venimos cargados. Es que no podemos, ¿eh? Es que no podemos, no podemos. No pueden subir a la azotea a tender. Tenemos por aquí los tendederos que lo que están haciendo es apañarse. Fíjate, todas las plantas con los tendederos por medio también es un peligro. Y el agua, ¿os habéis quedado sin agua? Precisamente vamos a verlo, si os parece. Porque esa bomba, porque esa bomba que suministra, que hace que el agua suba, como no tiene electricidad, pues no llega el agua. Mira el cuarto de baño. El cuarto de baño, aquí tenemos un grifo que nos ha habido ustedes que solamente es un hilo de agua lo que sale. Y no tiene ni presión ninguna. Nada de presión lo que tengo. Y aquí, aparte de eso, tengo aquí la ropa sin lavar porque no podemos poner lavadora. Y aparte de eso tenemos el grifo también de la ducha, que sale también un poquito de nada. Un milito de agua y no calienta ni el agua. Mira, vamos a ver a tu madre, a Carmen, que está aquí en la cocina. Porque claro, para fregar tú imagínate el cacao, Ana. La ropa, ¿tú sabes la ropa que se genera? Una persona discapacitada que vive en este. Aquí tenemos a Carmen fregando. ¿Tú te estás apañando como puede con un barreño? Con un barreñito me estoy apañando. Un poquito de agua que hay, muy poco. Fíjate, ahí tiene toda esa pila por fregar todavía. Todavía, por fregar. ¿Y la ropa que estás haciendo, Francisca? La ropa como no puedo lavar. A ver si mi hermana me quiere echar una manita. Me tengo que desplazar, calar. ¿Tú cómo estás? Yo estoy mala. Estoy operando una hernia de discos. Tengo muchas cosas. ¿Y ya esto qué? Y con lo de mi marido ya es rematar clavos. ¿Y ahora sin el ascenso y sin agua? Y mi hijo no puede hacer esfuerzo. Está malo también. Y sin agua y sin gas ni nada aquí. Hasta que no tenga, ¿no? No tiene fuerza para lavar a mi marido de su suministro. Bueno, el porterillo de abajo tampoco funciona. En fin, que es que… El porterillo funciona, pero de nuestra luz, de nuestra casa. Claro, pero no funciona con… Exactamente. Pues vosotros no tenéis ahora mismo los garajes tampoco, las puertas… No hay luz, no hay luz. Y las puertas abiertas de par en par. ¿De par en par? En par en par, porque tenemos la puerta del garaje, la tenemos partida, pues, de la gente de la calle. Que no es de esquí de bloque, es la gente de la calle… ¿Cómo estás viviendo esta situación, viendo a tu padre como está? Yo la misma situación ya no es por él. No es por él, es por él. A mí me da igual de eso, pero yo a mi padre quiero que se haga la calle, que no esté aquí encerrado. Fíjate cómo tienen que bajar los vecinos, Ana. Fíjate… ¡Qué pila, hija! ¿Cuántos años tienes tú? 65. ¿Y así tienes que ir todos los días a comprar? Todavía… ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, Bea? ¿Desde cuándo así? Una semana. No puedo hablar. Tranquila, respira, respira. Claro, es que tú imagínate, está mujer con 65 años, enferma, que está cargando el carrito de la compra por la escalera. Vive en el tercero. ¿Por qué viene de arriba? Porque están yendo por la azotea, al otro bloque que tiene ascensor. Es así, ¿no? No puedo hablar, ya. Tranquila, tranquila, tú tranquila. Tú tranquila. Y tú tienes que ir a comprar todos los días, claro. Un día. Todos los días, ya. ¿Tú qué pides, hija? Es que se solucione todo. Tengo que se arregle, tengo que seguir aquí en mi carrera. ¿Cuánto lleváis así? Más de una semana. Más de una semana. Más de una semana. Lo que pasa es que ya ha llegado, esto es una situación extrema, de que son tantos vecinos y deben tanto, que han cortado la luz. Tío, que no puedo hablar, ya. Tranquila, tranquila, no te preocupes. En el caso de Pilar se encuentra... Veo que... La situación genera ya un cuadro de ansiedad, ¿no? En este grupo de vecinos. Claro, bueno, están fatal. Porque se ven sin servicios básicos. Pero bueno, lo peor es no poder salir del edificio. Lo peor es sentirse cómo se siente Pepe, prisionero en su propia casa. ¿Desde cuándo llevan así? Efectivamente. Llevan más de una semana así. Ya te digo, los impagos son más largos en el tiempo, desde hace dos años prácticamente. Pero ahora es cuando se han acumulado tantos vecinos con tanta deuda que cuando le han cortado la luz. En el caso de Pilar se encuentra... Espera, a ver si está por aquí. Se encuentra Dolores, que la hemos visto antes. Dolores, ¿estás por ahí? Con tu permiso, ¿podemos entrar? ¿Sí? Mira, vente Rafa, cuida con el escalón. Vente para acá, Dolores, hija. Fíjate, Dolores, ¿eh? Bastón. Unos 80 años. ¿Tú no sabes tu edad exactamente? No, eso me acuerdo del mismo, mía. Pero calculamos que unos 80 años. Sí, unos 80 años. Enferma también, mala. Sí, señora. Esco de cuerpo, hiper, esco de asma, hiper, esco de oficio. Bueno, pues nos la hemos encontrado esta mañana, que lo hemos visto con nuestros propios ojos, con una bolsa de la compra carga que pesaba lo suyo, que la bolsa no eran dos cositas, era un mandado de los buenos. Y por esa escalera con este bastón, ¿eh o no es? Estoy bajando con el bastón y subiendo con el bastón para arriba, para mi casa. Y tengo que venir de la azotea para acá, para poder coger la escalera mía. ¿Y qué dicen Bea tú? Así que yo no puedo hacer, por lo menos que haga el bravo de arreglar las escaleras, el ascensor. Porque vamos, ya estamos bien. Yo sé que no tenemos para comer, por lo menos para pagar uno o dos residuos se puede buscar. Claro, es lo que te iba a preguntar yo, Bea. ¿Qué dicen los vecinos que no pagan? A lo mejor es por un tema de necesidad económica, no lo sé. Nosotros hemos ido puerta por puerta preguntando a todo aquel a ver que debía algún recibo. La mayoría que deben algo nos dicen que no deben mucho, que deben dos o tres recibos, seis a lo sumo. No hemos encontrado nadie que nos confirme, que nos asegure, que admita que debe, pues como nos cuentan otros vecinos, que aquí hay personas que deben más de un año y dicen que los dos años. Los que no pueden pagar esos recibos dicen que es que les ha venido una mala racha, una mala época, y que tienen ahí pendientes esos cinco, seis, dos, tres, cuatro recibos que los van a pagar, pero que ahora mismo no tienen posibilidades económicas para afrontar el pago del recibo. Es una situación que se puede dar en muchas comunidades. Yo le quiero preguntar a Mariluz Aguilera qué pueden hacer los vecinos que sí pagan. ¿Hay alguna herramienta para solucionar la situación? Evidentemente, Ana. La Ley de Propiedad Horizontal, como quiera que es obligatorio para el sostenimiento de la comunidad pagar las cuotas comunitarias, se tenga o no se tenga dinero, esto es obligatorio, la propia ley establece un procedimiento judicial bastante sencillo y rápido para que el resto de vecinos, bueno, encabezados o bien por el administrador o por el propio presidente, puedan reclamar judicialmente o bien por un procedimiento que se llama monitorio, que es muy rápido y sencillito, o bien por un procedimiento ordinario, en este caso, porque tengo entendido que la deuda asciende a casi 9.000 euros, que es una cantidad muy elevada, para que judicialmente puedan obtener el pago pendiente. Y en caso de que haya vecinos que no tengan economía suficiente, se les embargarían los bienes que tuvieran, inclusive la propia vivienda. ¿Y tú sabes, Bea, si ya se ha iniciado este procedimiento? Dime, Ana, cuéntame. ¿Te preguntaba si sabes, pregúntale por ejemplo a José Manuel, ¿se ha iniciado ya el procedimiento de obligar a los no pagadores a que cumplan con sus obligaciones con la comunidad? Tú escuchas a mi compañera, ¿verdad? Sí, sí. Mira, lo único que, la única noticia que tengo de ellos, solamente que han ido algunas personas a pagar la comunidad, pero no hay un procedimiento ninguno que no nos van a echar ni nada. Lo único que es eso, que paga la comunidad y vivimos tranquilamente, pero con luz, con ascenso y con todo. Y vivimos bien, que no tenemos problemas ni con vecinos, ningún vecino. Lo que pasa es que Finca me dijeron que algunos están en corriente, algunos no, ¿vale? Y ahora, en Vicesa me dijeron que a los tres meses, y el primer de esos, los tres recibos últimos, me dijeron que si es eso, pues le llamaban la atención y le iban a echarle desbloque. Pero no echado desbloque, lo iban a meter en otro sitio, si no puede pagar la comunidad. Lo único que les dijeron. Es una situación, la verdad, que se puede estar dando en muchas comunidades. Nadie, nadie, nadie. ¿José Manuel? Sí, Ana. Esperamos que se solucione. Hay herramientas, como nos dice Mariluz, esperemos que se solucione. Ahora, si algunos vecinos son conscientes de la situación, y ven a Pepe, y ven a las personas que tienen problemas de movilidad, las consecuencias que les ha acarreado esto, pues a ver si se toma ya medidas, pagan, y las empresas suministradoras, pues ya restablecen los servicios. Mariluz, muchas gracias a todos. Aquí nos tenéis, en la mañana con Ana, para intentar mediar en lo que haga falta. Bueno, ¿y qué pasa? Me pregunto yo, con la herencia del cordobés. ¿Y quién tiene toda la información sobre la herencia del cordobés y sobre el comunicado? Porque el cordobés ha roto su silencio Manuel Álvarez. Adelante. Hola, Ana, ¿qué tal? Comenzamos por la herencia, si te parece, Manu. Perfecto. 30 millones, ¿eh? 30 millones de patrimonio. 30 millones. Tendría Manuel Benítez, según publican algunos medios. Exactamente. 30 millones, nada más y nada menos. Pero es que hay que tener en cuenta que cuando Manuel Benítez el cordobés toreaba, ya allá por los años 60 incluso, se decía que cobraba un millón de pesetas por cada una de estas corridas. Ese dinero, pues bueno, bien administrado, pues podría haber dado precisamente con este patrimonio de 30 millones de euros. ¿Qué es lo que pasa? Que él a su nombre no tiene apenas nada. Tan solo tiene un cortijo, una finca en Palma del Río, que es lo único que le queda a su nombre. El resto estaría todo a empresas a nombre de la familia. Empresas que se dedican a la construcción, a la explotación agraria, a la ganadería o a fincas rústicas. Y todas además, más o menos, dirigidas o llevadas de una manera distinta por sus familiares, por sus hijos más directos, los reconocidos al menos, y su mujer. Bien. Hay hijos que tienen y están llevando la gestión de alguna de estas empresas, ¿no? Exactamente. Todos. Exactamente. La hija mayor, si no me equivoco, por ejemplo, no. Está desvinculada a las empresas del padre. Exactamente. Su mujer, Martina. Ella es secretaria. La ex-mujer. Ella es secretaria de la SICAP familiar. La SICAP donde tienen agrupadas todas estas empresas. Tiene el patrimonio inmobiliario a su nombre, y luego sus cinco hijos, Maribel, Manuel, Rafael, Martina y Julio, el pequeño, cada uno tiene una representación distinta en las distintas, en las cinco empresas familiares. Cada uno está, bueno, pues repartido de una manera diferente que lo vamos a ver también ahora. ¿La hija mayor, por ejemplo? La hija mayor, por ejemplo, Maribel, a pesar de ser eso la primogénita, la hija mayor, que siempre podría parecer como que ella podría coordinarlo todo, precisamente ella no tiene absolutamente nada de nada a su nombre dentro de estas empresas familiares. Manuel y Rafael. Manuel y Rafael son los hermanos, podríamos decir, segundo y tercero. A pesar de tener, bueno, pues su formación como economistas y de haber llevado distintos, grandes proyectos de la familia, no son precisamente los que más cargos directivos acumulan. Tienen también sus cargos directivos, pero no son los que tienen una mayor representación en estas empresas, a pesar de ser, como decimos, el segundo y el tercero, y con una sólida formación en economía. Vamos con los dos hijos pequeños. Luego ya continúan con Marina y con Julio, que también tienen, sobre todo Julio. Julio es el caso, quizá, más relevante. Julio es el caso de que él, precisamente, es el presidente de la SICA Familiares. Además, torero y acumula el mayor número de presidencias. Es, de hecho, también, por ejemplo, el administrador único de dos de estas cinco empresas familiares. Julio, que además, bueno, pues aporta la herencia, ¿no?, de esa genética torera, como, precisamente, quiere Manuel Benítez. Y es, quizá, por eso, por lo que le haya hecho que sea él, precisamente, el máximo exponente de las empresas familiares. Mariluz, ¿qué cuenta a la hora de heredar? ¿La titularidad de la empresa o la gestión? Cuenta la titularidad de la empresa. La gestión puede estar, bueno, derivada a personas externas o internas en una propia familia, pero no tiene nada que ver. Cuenta la titularidad, la procedencia del dinero, del capital social. Y la titularidad la tenemos un tanto difusa, ¿no, Manuel? Exactamente. Porque sabemos que hay empresas inmobiliarias a nombre de la exmujer y el resto de las empresas a nombre de la familia. Es decir, que no hay nombre y apellidos vinculados con la titularidad de las empresas. Bueno, el cordobés ha hablado, ha roto su silencio en las últimas horas y, precisamente, habla mucho de la herencia, incluso desmintiendo algunas de estas informaciones. De hecho, lo primero que dice en su comunicado es que no es verdad que él haya hecho maniobras para no tener que dejar en herencia a los hijos extramatrimoniales, nada, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, es plenamente incierto, Manuel, que el torero se ha encargado de poner todas sus propiedades a nombre de su mujer, asegurándose así que toda su herencia quedase en la familia. Claro, lo que él viene a desmentir es que haya sido una maniobra realizada en los últimos meses cuando se ha conocido esta demanda de paternidad de Manuel Díaz, el cordobés, sino que se trata más bien de algo que él ha ido haciendo durante esos 50 años de matrimonio, que es lo que él comentaba, precisamente, en este comunicado, que es algo normal dentro de una relación familiar que ha durado, como decimos, esos unos 50 años, aproximadamente. ¿Se blindaría la herencia a Mariluz poniendo la nombre de su mujer? Bueno, yo creo que no del todo, porque, en realidad, si unos bienes están a nombre de una persona, pero después, en el momento de la herencia, esto se podría impugnar por las personas que estuviesen interesadas. Si así fuera, no sería nada definitivo. No sería definitivo. Si se hubiera ocultado o sacado algún bien de lo que sería su patrimonio, el patrimonio que tendría que estar dentro de la herencia, esto se podría impugnar y había un procedimiento judicial que se podría llevar a cabo por los interesados. Seguimos analizando comunicado de Manuel Benítez. Asegura que también es incierto, por ejemplo, que haya hecho todo esto para que sus hijos ilegítimos no tengan herencia. Y en este último extracto, todo hijo tiene derecho a una participación en la herencia de sus padres y él es plenamente consciente de ello. Esto es muy elocuente, porque él reconoce, Manuel Benítez, que efectivamente tendrían derecho, soy plenamente consciente de ello, palabras del cordobés. En este comunicado vemos también que él reconoce implícitamente, primero, que sí se ha separado de su mujer y, segundo, que tiene hijos ilegítimos. Claro, exactamente, porque incluso al referirse a sus hijos, a los de su casa, podríamos decir, a los que ha tenido con Martina, pues se refiere a mis hijos procedentes de mi matrimonio con Martina, ¿no? Incluso, con lo cual, bueno, pues es una manera de dejar de una manera implícita, podríamos decir, incluso, pues oye, que tengo otros hijos de otras relaciones, aunque hayan sido temporales. También dice que es incierto que los hijos se hayan puesto del lado de la madre y que él esté solo, que es otra de las informaciones que se habían comentado, ¿no? Que él estaba sin nada a su nombre, aislado y solo. Sí, asegura en este comunicado que, bueno, que él entiende que tiene tanto el cariño como el respeto de sus cinco hijos. 30 millones, Mariluz, en el caso supuesto de que el régimen del matrimonio fuera en gananciales, habría que dividir esos 30 en 15 y, a su vez, a los hijos de esos 15 de Manuel Benítez, ¿qué les correspondería como mínimo? Pues mira, como mínimo en la legislación española sería la legítima estricta, es decir, un tercio. Luego hay otro tercio que se llama de mejora, que en este caso el testador puede beneficiar a alguno o a algunos de los hijos. Y luego hay un tercer tercio que sería de libre disposición. Lo mínimo sería un tercio. Un tercio dividido entre el número de hijos. Claro, la cosa se va quedando a menos, ¿no? 30 entre dos, esos 15, un tercio de los 15. Y luego, además, cinco hijos dentro del matrimonio. Una, reconocido judicialmente, que es hija también de Manuel Benítez, y otro que está en proceso, por cierto, hoy mismo, entre hoy y mañana, podríamos conocer el resultado de las pruebas de ADN, así que estaremos muy atentos. Muchas gracias, Mariluz Aguilera. Manuel Álvarez, me voy con la llamada ganadora, que tengo 800 segurazos para repartir. Claro que sí. Y estoy echando a darlos, además. Pero ustedes tienen que colaborar conmigo, tienen que llamar al 905-445-570 o enviar un mensaje con la palabra a Ana al 23999. Hacemos una pregunta muy sencilla, así que aplíquense. ¿A qué hora empieza la mañana con Ana? Y 800 euros, que pueden ser suyos, si llama al 905-445-570 o envía un mensaje con la palabra a Ana al 23999. 1,23 euros el mensaje, 1,45 la llamada y si es desde móvil, dos eurillos. Así que, ¿a qué esperas? ¡Llama ya! ¡Llama! Y ahora me voy con mi compañera Mar Vega, que nos trae todas las novedades de Valla Tela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Anita, buenas. ¿Qué tal, Mar? ¡Ay, qué veraniela! ¡Ay, qué guapa ya primaveral! Hoy estoy muy primaveral. Yo es que me da igual que llueva en casi toda Andalucía, yo quiero que llegue la primavera ya y una sonrisa además que nos traes hoy, ¿no? Sí, sí, sí. A mal tiempo, buena cara y esto es lo que van a ver esta tarde a las 3 y cuarto en Valla Tela. Valla Tela. ¿Podéis poner esto? Tú te ha echado menos, eso no vale. Sin verano. Venga, venga. No, 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 no. Así que... No, 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 no. Ay, que yo para ti sería como la luz del sol. Me pongo y vuelvo a salir, así que coge la maleta que nos vamos a ir de aquí. A las 3 y cuarto en Valla Tela. ¡Qué bien! Le van los negocios y nos alegramos tanto a uno de los Rivera. A uno de los Rivera, fíjate, estabais hablando vosotros de Manuel Benítez, ¿verdad? De los negocios, pues es que a Francisco Rivera tiene buen ojo para los negocios, ¿eh? Porque fíjate, Ana, aparte de lo que cobra por las corridas de toros, lo que cobran los ruedos, sus apariciones públicas. Cada vez que ustedes lo ven delante de un fotocall, así, eso se paga muy bien, ¿eh? Negocios hosteleros, que tiene muchos y le va también estupendamente. La gestión de la plaza de toros de Ronda, también. Y una chatarrería. ¿Hasta eso? Hasta eso. Mira, donde pone el ojo, pone el negocio. Así. Mira qué listo. ¿Saben qué famoso, muy famoso, tiene un negocio relacionado con la chatarra? Sí, han oído bien. Le damos varias pistas. Pertenece a una saga de toreros. Ha estado casado con una aristócrata. Tiene dos hijas, tres hermanos, y se llama... Efectivamente, hablamos de Francisco Rivera. Además de ser torero, profesión conocida por todos, se dedica a muchas cosas más. El diestro ha ido probando suerte a lo largo de los años con diferentes negocios. Algunos no les ha funcionado, como la tienda de ropa pija en el centro de Sevilla y el de los jamones, inversión que hizo con Miguel Bosé. Pero otros sí, y mucho. Por ejemplo, el mercado gourmet, la lonja del barranco, también en la capital, y una sociedad bodeguera con la creación de un caldo muy premiado y del que Fran se siente muy orgulloso. Money, 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 money. Se pueden quedar por un módico precio de 700 euros al día. Eso sí, incluye un desayuno ecológico con productos típicos de la zona, limpieza, atención personalizada de los caseros y hasta un servicio de transfer entre la casa y ronda. La casa familiar de los Ordoñes a un solo clic. Por cierto, un apunte para la Goyesca ya está todo reservado. Una pena. Pero sin ninguna duda, el mejor negocio de todos, los que más beneficios le deja, es su propia imagen, su cara y sus apellidos. Francisco Rivera Ordoñez. ¡Qué listo, Fran Rivera! ¡Y qué guapa nuestra reina! ¡Habéis analizado al detalle su última reina! ¡Ya ha llegado, ya ha llegado! ¡Sergio! ¡Hola, hola, paisano! ¡Gracias, gracias! ¡Hombre! Sergio, levantas pasiones. ¡Es que son mis paisanos y estoy yo en casa! Además estoy con amigos. Qué bueno que traigo una última hora. Ya sabíais que nosotros siempre decimos que nos fijamos mucho y todo el mundo está muy pendiente de cómo se visten las royals, las mujeres de las casas reales. En este caso, con la reina Leticia. Ahora mismo se está escrutando la imagen que mostró ayer la reina Leticia en los premios de unos libros infantiles. A ver, aquí está, aquí está. ¿Por qué? No por nada extraño, sino porque estrena modelo. Estrena un modelo de su diseñador de cabecera, Felipe Varela. ¿Por qué es importante? Porque hace mucho tiempo que la reina no estrena modelo. Porque en teoría iba a ser una aparición pública que iba a llevar un traje de Jorge Vázquez, que era el diseñador aquel al que ella en un principio le vio a los diseños y luego cuando el hombre se fue de la lengua le dijo, no me vas a vestir más. Y tercera cosa, porque ha roto una costumbre suya y es que la reina Leticia va a trabajar en sábado. ¡Un aplauso! El sábado entrega el premio Cervantes. Es verdad que los estilismos de la reina siempre suscitan muchas opiniones, tanto sus peinados como los pantalones que se pongan, los zapatos que se pongan. Realmente nosotros hemos hecho un vídeo donde hemos resumido un poquito cuáles son esos estilismos y ustedes juzguen si les gusta o no les gusta. A mí sí. Se acertará y otra vez no. A mí me gusta, a mí me gusta. La reina Leticia recicla por pantalones, más concretamente estos pantalones. Un modelo de una conocida marca española, confeccionados en napa, al tobillo, ligeramente acampanados, con pespuntes y una visible cremallera delante. Aséptica descripción para un estilismo que levanta pasiones y escepticismo a partes iguales. Por fin la reina arriesga, claman algunos. No es para menos, estamos viendo a doña Leticia recibiendo en audiencia a los galardonados con los premios nacionales de la moda. Momento ideal para lucir tendencia. Error al conjuntar esta prenda tan potente con una chaqueta roja con largo a la cadera, explican otros gurús del estilo. El resultado es que nuestra soberana parece aún más delgada. Mucho mejor el día del estreno de los rompedores culots. Fue a finales de febrero, en la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo. Sería la blusa, sería el peinado, sería el color fucsia, serían los zapatos atados. El caso es que la monarca recicla ropa, casi podríamos decir que se aprieta el cinturón o en este caso la cremallera. Y frente a la sobriedad, el exceso, el color máximo, la expresividad mayúscula, a quien algunos califican como el yang de doña Leticia, máxima de Holanda, de visita oficial en Baviera. Rosa primaveral y pamelón para recoger una tarta en forma de corazón. Visitar un museo que a juzgar por la real expresión debe ser impresionante y terminar hecha un cuadro, literalmente. Aquí la vemos junto a su esposo saliéndose del marco. Tiene gracia, ¿no? Tiene gracia, ¿no? Todo este esfuerzo encaramada a estos tacones y sin perder la sonrisa. Menos mal que la reina máxima tuvo su recompensa, esta bandejita de dulces, que puso a la argentina holandesa así de feliz. Porque hasta la hora del té, con ella es lo máximo. Pero si ahora se lleva todo, ahora puedes conjuntar una cosa con la otra. Esto es cuestión de gusto, los pantalones más largos, más cortos, las melenas, tú sabes que la reina, la melena, se la cambia mucho. A veces se la pone rizada, con ondas, otras veces se la pone lisa. Y además, hemos visto que con un buen pelo, a pesar de que nos hemos enterado hace muy poquito, que se estaba sometiendo a un tratamiento contra la caída del cabello. Pero eso está bien hacerlo, porque no, hay que cuidarse. Oye, que he dicho que lo de la reina que trabaja el sábado es porque ella dijo en un principio que los fines de semana eran para cosas privadas, pero es que este sábado tiene que entregar el premio Cervantes. De vez en cuando no está mal. Bueno, y dejadme un momentito, porque hablando de lo que se lleva... ¿De qué se lleva? Lo que llevamos esta tarde en Vallatera a las 3 y cuarto. No, eso nos lo vayas a perder, ¿no? La entrevista más picante, ojo, atención, más picante de Tamara. Lo nunca he visto. Estamos muy pendientes de los resultados de las pruebas de ADN, que sabemos que van a salir de forma inminente y que los tendremos puntualmente informados. Del cordobés, me refiero al cordobés. Y muchas cosas más, vamos a verlo. Todo muy bonito. ¿Podéis poner esto? Es un chachameno, eso no vale. Venga, venga. No, 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 no. Así... No, 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 no. No, 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 no. Que yo para ti sería como la luz del sol. Me pongo y vuelvo a salir, así que coge la maleta que nos vamos a ir de aquí. A las tres y cuarto en Vaya Tela. Es un buen rato agradable, divertido, que nos vamos a pasar a las tres y cuarto con Vaya Tela. Intentamos pasarlo bien siempre. Claro que sí, claro que sí. Es un programa de diez, sobresaliente. Bueno, bueno, no te errores que ya lo estoy diciendo yo, Sergio, que sois estupendos. Tres y cuarto, Vaya Tela. Oye, ¿y queréis saber cómo le va Arturo Fernández? Si sigue siendo tan grande como siempre. Me encanta Arturo Fernández, me encanta. Si sigue con lo de chatina, chatina. Pues mañana vamos, ¿nos ha recibido? Bueno, nos va a recibir incluso en directo en su casa mañana. Qué barbaridad. No se lo pierdan que Arturo Fernández sigue siendo un amor, ya lo verán. Así que mañana a las diez y media a la mañana con Ana, como unos clavos los quiero ahí. Y ahora le damos el paso a nuestro compañero Fernando de la Guardia y a nuestra compañera Cristina Granados, con Noticias Mediodía. Buenas tardes, compañeros. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, gracias, Ana, por tu cariño siempre. Mañana a las diez y media y estamos yo, bueno, Cristina y yo, por supuesto. Y habrá un titular del tiempo que está cambiando. Pues sí, la de hoy es una jornada de paraguas, ya lo sabrán, en toda Andalucía, durante la pasada madrugada y durante esta mañana, pues han recogido ya más de 30 litros por metro cuadrado en algunos puntos y seguirá lloviendo esta tarde, luego veremos dónde. Pues enseguida haremos la previsión completa, la más completa para Andalucía y veremos cómo se vive en medio de la riada en Houston, Estados Unidos, familias enteras desalojadas en camiones, preparados para recorrer las calles anegadas e incluso en barca para cruzar de acera o ir al hospital. Luego veremos cómo tiene que llegar una familia a su casa, impresionante, por cierto. Y en casa jugó su partido definitivo, el Real Betis, para sellar prácticamente la permanencia. Derrotó a la Unión Deportiva Las Palmas, pero en el ambiente estaba más el derri del domingo contra el Sevilla. Sí, llega el partido de los partidos para ambos equipos sevillanos. Luego conoceremos varias claves de última hora y todo esto antes del partido que tiene el Sevilla en Gijón. Importante para la permanencia, por cierto, de ese partido del Granada, sabremos por qué. Veremos lo último del Granada y del Málaga y como regalo los primeros golazos que deja ya la jornada. Y atención a este otro regalo. ¿Qué hay en la caja, en el transportín? ¿Qué despierta tanta expectación? Es un regalo muy especial para alguien muy especial. Os va a sorprender en solo unos minutos el viaje de Mayra en Noticias Mediodía.